¡Suscríbete al canal! Ambos profesionales de amplia trayectoria y referentes de este tipo de tareas en el distrito. Luego vamos a tener la participación de los arquitectos Fernando Redivo y Sabina Cis con el tema de cálculo de estructuras y reparación de estructuras. También es una suerte que tengamos colegas de la matrícula que se dediquen a este tema también estructural, de mucha ayuda a los que trabajamos y a los que contamos con su colaboración. Y como remate vamos a tener la experiencia profesional del arquitecto Mariano Dejan que nos va a ilustrar sobre el tema de la construcción industrializada, una experiencia que se ha realizado y un aporte muy interesante, otra forma de ver la producción de bienes de arquitectura desde otro ámbito. Hola, buenas tardes a todos. No, solo aclarar que hicimos un pequeño cambio por acomodamiento de horarios de algunos profesionales que no podían participar, así que invertimos en módulo, los dos últimos módulos están invertidos de acuerdo a la grilla, pero bueno, ya está en el campus. Solamente eso. Y bueno, le pasamos la palabra a Tomás, si te parece bien, o no sé si Diego vos querés decir algo, le pasamos la palabra a Tomás. No, no, comencemos. Buenas tardes a todos. Pues entonces, Tomás, si estás por ahí. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir, me avisan si sale. Bueno, yo voy a hablar de la parte administrativa, de lo que es la ordenanza 12562, que es la ordenanza de mantenimiento de fachadas que hay en General Corrión, que tiene más o menos unos 20 años de antigüedad, precursora en el país de este tipo de tareas. Lo que hace la ordenanza es declarar el interés público, la inspección obligatoria, la conservación y mantenimiento de las fachadas de edificios de más de 9 metros y más de 10 años de antigüedad. Estos 10 años se cuentan a partir del final de obra o de la incorporación en catastro, que se da aproximadamente a los dos años de la aprobación del plano. En esta ordenanza se determina la obligación de verificar, reparar y mantener en monestrado de conservación los elementos dispuestos en fachadas y nuevos divisorios de los edificios que de acuerdo al decreto reglamentario son balcones, parapetas de terrazas y azoteas, barandas, barandales y balaustres, ornamentos superpuestos, aplicados o emboladizos a fachadas y muros externos, soportes, marquesinas, teldos, estructuras resistentes, expuestas en fachadas y medianeras, antepechos, muretes y cargas perimetrales de azoteas y terrazas, carteles, letreros, maceteros y todos los elementos que estén aplicados a las fachadas, cuerpos salientes y agregamento de cualquier material, carpinterías, desagos, ventilaciones y patios de luz. Todo esto se vuelca, digamos, la forma de verificarlo es a través de un informe técnico, del cual después seguramente el arquitecto de Avila va a hablar un poco más detenidamente, cuyo contenido es un relevamiento del edificio, o sea una parte descriptiva, un diagnóstico y una propuesta de intervención, o sea cómo se reparan esas patologías que se informan en el informe. La vigencia del informe es tres años, o sea cada tres años se presenta un informe. La documentación a presentar, en principio es una carátula municipal, que tiene el formato que se ve en pantalla, donde figuran todos los datos del edificio y de propietario, de administrador. Número de expediente, quién es el profesional interviniente, las firmas, y esta carátula lleva un timbrado, y se presenta con alguna documentación que acredite a la persona que firma el contrato con el profesional. Puede ser, si es un administrador, una copia del acta de designación, puede ser una escritura, si es un propietario, un peder, alguna documentación que acredite que puede firmar, encomendar esa tarea. Dejo ahí el link de descarga, para que no lo estén buscando, en la página de la municipalidad. Dejo el link para que directamente lo dejen de ahí. Nosotros, en la municipalidad, piden los informes, no es obligatorio, pero es a modo de colaboración, si se puede hacer de esta manera mejor, enojo oficio y doble faz, por una cuestión de espacio. También se piden fotografías, tienen que ser a color, y un mínimo de 7 por 10 centímetros. Además de la carátula anterior, el contrato, el contrato profesional. Después, en el informe técnico, en general se dan tres situaciones posibles, después hay varias particularidades, pero en general, en los informes se desprenden edificios sin patologías, en los cuales no se indican reparaciones, con patologías que no implican riesgo de la seguridad pública, o sea, patologías que no suponen peligro, y con patologías que sí implican riesgo de la seguridad pública. Esas son las tres configuraciones que en general se dan en la presentación de los informes. De acuerdo a cada situación, hay una forma distinta de proceder. En el caso de un informe sin patologías, el profesional que realiza el informe puede solicitar un certificado de cumplimiento de la educación térmica, manifestando de forma textual en el informe el artículo cuarto del decreto 1745-02, que dice, manifiesto que no existe deterioro alguno de la estructura resistente y de los demás componentes físicos descritos en el artículo segundo, que son todos los que leí hace un ratito, constitutivo de las fachadas, muertos de la ley del cátedro de virus, que comprometan la seguridad pública. En ese caso, cuando el profesional lo solicita, desde la municipalidad se extiende un certificado que tiene una vigencia de tres años. O sea que, a partir del vencimiento de ese certificado, se debe presentar un nuevo informe. El otro caso es un informe en el que aparecen patologías que no implican riesgo de la seguridad pública. En ese caso, el consorcio propietario debe comenzar con las tareas de reparación dentro de los 180 días de la presentación del informe, pidiendo el permiso municipal y correspondiente, que en un ratito les voy a contar cómo es. Y la tercera es, en un informe que aparece en el edificio, patologías que implican riesgo de la seguridad pública. En ese caso, se determina la obligación del propietario o del administrador de implementar las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a las patologías informadas, puede ser bandeja de protección, inhabilitación de balcones en el caso de que haya algún problema estructural, inhabilitación de sectores, apentalamientos, etc. Una vez que están arbitradas esas medidas de seguridad, se deben dar inicio, de todas maneras, dentro de los 180 días corridos, las tareas de reparación. ¿Qué se necesita para el permiso? Lo principal es que esté el informe técnico vigente, o sea, no pueden haber pasado esos tres años sin un informe para que se inicien las reparaciones. Eso, ténganlo en cuenta, porque muchas veces, con lo que cuesta, digamos, organizarse para solicitar un permiso para juntar todos los papeles y los presupuestos. Y todo lo que implica hacer un agro de este tipo, llegan a pedir el permiso y el informe está vencido, por lo tanto no se puede otorgar. La documentación necesaria es una carátula también, en la cual aparecen los datos de la obra, datos de los profesionales, algunos datos de los contratos que se solicitan también, y se aclara si la obra es total o no, porque las obras se pueden hacer por etapas de acuerdo a la prioridad de las tareas a realizar, y se informa en esta carátula los trabajos a realizar en el sector que van a intervenir. Lleva la firma del director de obra, del representante técnico y del administrador. También dejo el link para la descarga. También se pide una planilla de elementos de seguridad. En Mar del Plata hay una ordenanza específica para la seguridad en obras de mantenimiento y edilicio, que es la 16.346, que está desglosada en esta planilla, en la cual el profesional, la idea es que haga una verificación de la bandeja y de las medidas de seguridad tomadas en la obra, previa al inicio de la obra, las complete en esta planilla y la firme y la entregue con la documentación, con toda la otra documentación, previa a otorgarse el permiso. De todas maneras, hay una inspección previa de las medidas de seguridad desde la municipalidad, previa a otorgar el permiso. ¿Qué más? Contrato profesional por dirección de obra es un contrato que hace el consorcio del propietario del edificio con el arquitecto que va a hacer la dirección de obra. Lo mismo documentación que acredite a la persona que firma ese contrato. Y después, estos trabajos se hacen con empresa única, digamos, por lo tanto, la empresa tiene que también acercar determinada documentación. necesita un contrato con un representante técnico, con un responsable en seguridad y higiene, el certificado de ART con la nómina de personal que va a trabajar en la obra y el certificado de IERIC. Una vez realizada la inspección y con toda la documentación presentada, se dan dos permisos. En el caso de que se necesite hidrolavado, se entrega un permiso hidrolavado con el cual se paga una tasa de novedades sanitarias y el permiso propiamente dicho en donde nos figuran los datos de los profesionales, los datos del edificio, el número de expediente y la fecha de vencimiento del permiso, porque los permisos tienen vigencia. La vigencia de los permisos es de acuerdo al primer vencimiento de la documentación presentada. O sea, toda la documentación que mencioné anteriormente tiene un vencimiento. El primer documento que venza hace que el permiso se caiga, por lo cual hay que reemplazar ese documento vencido por uno vigente y se otorga otro permiso con una fecha de vencimiento nueva. Estos dos permisos se deben exhibir en un lugar visible del edificio. La ejecución de las obras, como dije, después de la enlada, no me quiero extender mucho, se hace de acuerdo a la ordenanza 16.3.16 en cuanto a las medidas de seguridad. Básicamente, esa ordenanza lo que hace es determinar características y medidas de las bandejas de protección, las redes de protección y señalización e inhabilitación de sectores. Esa ordenanza es la que está desglosada en las planillas que veíamos anteriormente. Una vez finalizadas las obras, el director de obra lo que hace es informar la finalización de los trabajos con una nota avisada del colegio y está la posibilidad también de solicitar el certificado de cumplimiento de la licitación técnica luego de terminar la obra, si es que todas las etapas fueron fueron terminadas. El mismo artículo que se menciona en el informe se puede plasmar en la nota de cierre de obra y también se puede dar el certificado de verificación técnica. Hay dos maneras, una desde el informe y otra a partir de la financiación de la obra. La vigencia es de tres años como dije anteriormente, por lo tanto, si se pide después de la ejecución de la obra se extienden un poco los plazos entre informes porque supongamos que se termina una obra dos años después de la presentación del informe y se pide el certificado entre informes que vayan cinco años. Bueno, básicamente es este circuito administrativo en relación a esta ordenanza. Así que no sé si hay alguna consulta y si no le damos paso a Toti. Las consultas las pueden formular por el chat o bueno, si alguno tiene alguna consulta verbal la podemos hacérsela directamente a Tomás. Gracias Tomás por la exposición. No sé si hay alguna consulta. Yo diría que igual escuchemos a Toti y por ahí juntemos seguramente que son temas con ex. Así que gracias Tomás y le damos el paso a Toti. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir Ahí está, gracias. Ahora sí, Toti. Bueno, quisiera hacer unas cositas previas a hablar a hablar de los informes. Esto 1993-2020. Hace 27 años, en el año 93, asumimos por primera vez la conducción del colegio y entre los proyectos que traíamos era dictar un curso de iniciación al ejercicio profesional para los recién matriculados. Hubo un grupo de 5 o 6 colegas que se cargaron el proyecto al hombro y cuando terminamos nuestro mandato a los 3 años quedaron en biblioteca supongo los cuadernillos de ese primer ciclo de curso de iniciación. Hoy me dicen que hay 40 colegas participando en el dictado de este curso que vienen desinteresadamente a transmitir sus experiencias y sus conocimientos. Por lo tanto lo primero que quiero hacer es felicitar a la conducción del colegio por su compromiso y a los colegas que están mostrando sus experiencias por su generosidad. ¿Por qué? Además de felicitarlo estoy hablando de este tema porque este curso es la transmisión de las experiencias profesionales a los colegas y no existe mejor posgrado en arquitectura que el que surge desde la reflexión sobre la propia práctica. Y en segundo lugar quiero decir dos cositas sobre el colegio. Cuando iniciamos este curso fue un invento del distrito 9 y a lo largo de los años todos los distritos han ido aportando experiencias propuestas proyectos y el colegio terminó siendo un promotor de cursos seminarios concursos exposiciones institutos acciones políticas que ni soñábamos cuando se fundó el colegio. Entonces lo que quiero decir es que el colegio no es un templo sólido y cerrado ni las actividades que se desarrollan en el colegio son rituales que se repiten año por año. El colegio es un proceso en permanente desarrollo y ustedes los que están recibiendo este curso van a ser los protagonistas de este desarrollo. En tercer lugar quiero decir dos cositas sobre la profesión. La profesión de arquitecto no es la que creíamos ni la que creían ustedes ni la que creíamos cuando yo me recibí allá por 1969 y ha variado muchísimo y hoy reconocemos muchísimas formas de ejercicio que existen y otros que hay que explorar y muchas prácticas todavía que hay que inventar. Ambas posibilidades nos están esperando. entrando entonces al tema por el cual me convocan que es hablar de los informes técnicos de fachada que es una de las formas posiblemente de ejercicio profesional menos gratas las más alejadas de la belleza de estar en el estudio proyectando cosas bellas entonces nos preguntamos para qué son los informes técnicos lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos para qué para esto El objetivo que tenemos que buscar cuando hacemos un informe es prevenir riesgos para la seguridad pública no hay otra razón de hacer informes que garantizar que uno pueda caminar por la calle y no se le caiga un balcón en la cabeza ¿Cómo encaramos estos informes? ¿Cómo nos garantizamos llegar a buen puerto con este trabajo? En primer lugar detectando patologías que quiere decir saber mirar cuando vamos al edificio En segundo lugar advertir indicios de incipientes patologías hay patologías que todavía no se desarrollaron pero ya hay algunas señales que significan saber ver y luego como decía Tomás proponer las soluciones que es saber deducir cuál es el origen del problema y cuál es la mejor solución para eso ¿Qué quiere decir saber mirar cuando digo saber mirar? Tenemos que mirar las cosas importantes las que tienen riego por ejemplo los revestimientos acá vemos en este revestimiento de chapitas aglobamientos se ve por las sombras que arroja el sol rasante acá hay aglobamientos y hay riesgo de desprendimiento tenemos que mirar los muros divisorios entre predios tenemos una horrible experiencia en Mar del Plata con estos desastres de paredes de ladrillo visto que se de 12 centímetros de espesor y que se levantan por 10 pisos 15 pisos sin ningún tipo de traba con la estructura del edificio errores gravísimos inaceptables y que cuando nos toca hacer una revisión de un edificio nos apremia la duda y esta pared estará trabada cómo vamos a certificar si esto lo vemos en buen estado y no tiene trabas porque estas paredes aguantaron 10 años sin caerse la otra cosa que hay que mirar son los frentines de balcones acá vemos dos tipos de grietas esta que está acá horizontal que es una grieta de dilatación entre la carpeta y el piso con respecto a la losa y en la esquinita que se ve acá hay una rajadura que es estructural producida por oxidación de la armadura las punteras de balcones son las que siempre se caen producida en muchos casos por la presión que ejercen las barandas de hierro en su emputramiento y con su oxidación y la mayor parte de las veces por corrosión de las armaduras de la estructura las barandas también son un riesgo no tanto para la seguridad pública como para la seguridad de los habitantes del edificio y esto tenemos que alertar en esta baranda que muestro hay más óxido que hierro hay que saber ver los cielorrasos de balcones porque estas humedades estos ampollamientos que hay acá implican que hay humedades estas humedades lo más probable es que vengan desde el piso superior entonces habrá que revisar los pisos y dónde se produce el ingreso de estas humedades en otros casos es porque no tienen goterones y las lluvias hacen que el agua avance sobre el fondo y aglobe las pinturas hay que mirar los pisos los pisos nos dicen muchas cosas nos dicen por ejemplo que están sometidos a ciertas tensiones y ahora hay que investigar de qué se tratan esas tensiones hay que mirar los dinteles de ventanas este dintel tiene la fisura típica donde está la estructura y una carga de mortero que se hace para dejar una ranura por donde corre la cortina de enrollar este mortero está desprendiéndose y la rajadura implica que acá está la última barra de la viga que está cargada con este revoque presionando por corrosión las carpinterías acá traigo una imagen que son de las menos comunes estas cortinas de enrollar están para volarse entonces en la emergencia se le pusieron estas barras para sujetarlas pero si en vez de ser cortina enrollar son postigones ya han volado postigones en mar de plata y han cobrado vidas las marquesinas las marquesinas son las partes más salientes de los edificios los balcones generalmente vuelan un metro 80 centímetros pero las marquesinas vuelan mucho más acá evidentemente hubo algún riego alguna alerta que obligó a poner una bandeja ahora la bandeja se la puso arriba de esta fisura esto es inexplicable además de saber mirar hay que saber leer porque mirar sin saber leer no sirve de nada es como tomar un libro y mirar los dibujitos hay que leer qué es lo que nos está diciendo las cosas que estamos viendo esta fisura está clarísimo que es está producida por un descenso de esta viga en voladizo todo este macizo que está generando tensión y esta rajadura horizontal de aquí si tiene 4 milímetros significa que esta viga descendió 4 milímetros y produjo la rajadura de este volumen esta es una rajadura que va de lado a lado en el interior del departamento que está entrando en edad seguramente hay otras fisuras que no son estructurales sino que están producidas por dilatación en este caso además de la apertura esta que vemos en el ancho de la fisura esta parte superior está por fuera de la línea del resto del paramento porque esto es dilatación de la losa que cubre este volumen y se ha separado no implica ningún riesgo como implicaría una rajadura como la primera que les mostraba esta fisura verticales en columnas están indicando que hay una barra de acero con corrosión en este caso acá hay una columna y vemos por esta tapa de inspección que está bajando por acá un caño de fundición porque la tapa de inspección es de fundición obviamente este caño es de fundición y algo está pasando con este caño seguro que algo pasa por ejemplo porque esto que está acá está clarísimo si lo golpeamos que es columna y que esto que está acá está cubriendo un caño acá hay algo que mirar bueno hay corrosión de armadura en el caño de fundición pero que no implica un riesgo para el edificio hay otras fisuras que son de contracción de fragüe si estamos usando un revoque demasiado rico no hay agregado fino que logre amortizar las contracciones de fragüe y se produce entonces este tipo de fisura en forma de telaraña de craqueado no tiene ningún riesgo no genera ningún riesgo la seguridad pública pero si están produciendo posibles humedades al interior del edificio con todo esto que vimos y supimos leer hay que saber deducir el origen de los problemas que tenemos porque hay muchos problemas que patologías que aparecen y no sabemos de dónde vienen les traigo un ejemplo esta es una terraza que tuvo durante años humedad en el último piso y lo impermeabilizaron muchas veces y nunca pudieron solucionar el problema de humedad cuando me convocaron para a ver qué pasaba con esto lo que vi es que este volumen que está acá saliendo fue originariamente la la tira de medidores de gas que iba todo a lo largo de 20 metros contra la pared por lo tanto había 20 metros de puertas de acero frente al mar eso duró muy pocos años obviamente y alguien con buen criterio dijo no hagamos una pared sobre la terraza pongamos una puerta generemos un pasillo y tenemos solamente una puerta para que se oxide y no 20 metros lineales entonces la deducción mía fue y dónde montaron esta pared seguro que la montaron sobre el contrapiso bueno este es el croquis de lo que imaginé que estaba sucediendo este es el contrapiso de la terraza esto en rojo es la impermeabilización que siempre se repitió se repitió y nunca resolvió el problema esto que está acá arriba es el techito que se agregó al techito original que tenía cuando esto era la la tira de medidores y este ahora es el pasillo acá había una rajadura permanente porque estas dos lositas están adjuntas y el piso del interior del gabinete no estaba impermeabilizado siempre se impermeabilizó el de afuera pero acá esto se inundaba permanentemente el agua obviamente pasaba por el contrapiso y lo que estaba goteando proponer proponer soluciones esto que está acá está puesto en vertical pero en la obra estaba horizontal si ustedes ven esto este dibujo que tiene acá es la de la viga que sujetaba esto que era una carga de revoque yo lo mostraba recién en un lintel un revoque en la parte vertical de la viga esto estaba por debajo de la viga una carga de 4 o 5 centímetros que terminó desprendiéndose una locura no mata a nadie porque era un patio de aire y luz entonces no había posibilidad de pensar de hacer un revoque digo la única manera de solucionar esto porque había que volver a cargarlo es hacer una nueva viga por debajo de la viga y como hacemos una nueva viga debajo de la viga una viga que va una viguita que va a tener 5 centímetros de espesor bueno la propuesta que hice fue poner un encofrado con un perno de expansión tomado a la viga que es esta colgamos una perchita de alambre que sujetaba dos varillas del 6 que iban de pared a pared del vano entonces las vigas iban empotradas en las paredes en los dos laterales de la ventana pero además colgadas y claro en este tan pequeño espesor no podíamos cargar hormigón con granza porque te daría no quedades no hay manera de que esto quede sólido por lo tanto la propuesta fue un mortero de cemento con obviamente puente de unión y la inclusión de fibras para absorber las contracciones de frague que al no tener agregado grueso se iban a producir en la obra esto es la barra oxidada que produjo el desprendimiento allí se ven las barritas del 6 que van de lado a lado y la tabla de encofrado visto de arriba esta fue la reparación que se hizo esto se hizo en 25 ventanas y de 2 metros de luz este es otro caso que también requiere un poquito de creatividad y aportar una solución esto es un edificio de planta baja y dos pisos que ya en más de una oportunidad se le volaron las tejas de borde entonces hay que encontrar una solución para que estas tejas se van a seguir volando mi propuesta fue hacer un bandó que muerda a modo de tenaza a estas vigas o sea que que la monte por acá arriba y la propuesta fue esta esta es la esta es la mordaza con una cinguería la bueno ahí estarían las tejas el bandó este sería inclinado hecho con con chapas de zinc con una estructurita de madera no tiene mayor importancia el detalle constructivo está pensando cómo lo clavo qué es lo que traigo preparado cómo pongo el recubrimiento de cinguería para que no se me pudre la madera del bandó cómo juntamos el agua que va a entrar por ahí bueno de todas maneras la idea es hacer una mordaza para que sujete las tejas estos cursos sirven para esto mostrar las cosas que faltan a seguir lo que podemos mejorar y quiero mostrarles como estamos en un distrito de la zona costera qué es lo que está pasando con nuestra actividad este es un hermoso hotel de Miramar que tiene como verán ahí un balconcito allá un balconcito doble acá otro balcon acá otro balconcito y una hermosa marquesina bueno este es ahora el hotel de Miramar este era un edificio planta baja de dos pisos en Mar del Plata sobre la avenida Luro y esto que está acá es una parada de colectivos esto que está mostrando la flecha porque está sacada del diario la imagen esta raya que está acá fue un balcón lo que está de la raya de abajo fue el balcón de abajo de este que sujetaba sostenía a cinco chicos jugadores de rugby que se les ocurrió un verano subirse a este balcón y festejar cuando digo saber mirar y saber leer el tema de los techos los techos no los techos livianos nunca se derrumban para abajo siempre se vuelan hacia arriba no sé si nos toca hacer un informe o mirar qué está pasando con una estructura de ese tipo tenemos que ir a ver si esto es capaz de remontar vuelo si está bien trabado si está bien asegurado esto es Mar del Plata esto es Villa Gesell por suerte este balcón que estaba aquí que cayó sobre este balcón que quedó colgando pero el de arriba cayó sobre este que están ambos en el suelo sucedió fuera de temporada y este este tronco que se ve acá horizontal está marcando lo que vendría a ser la línea de vereda por lo tanto por ahí no pasaba nada o sea fuera de temporada y fuera de la vereda salió bastante barato ah miren lo que les decía de la marquesina de Mar del Plata en Diagonal Cuerreón seguro que a nadie le gustaría hacer un informe no advertir esa fisura y después no tener que soportar estas cosas en su conciencia qué quiero decir que la arquitectura es una práctica no es teoría podrá tener de arte mucho pero es esencialmente una práctica la gente equivocadamente cree que los arquitectos sabemos construir están en un enorme error porque nosotros sabemos que no construimos bien y lo único que nos salva es que los demás profesiones saben menos que nosotros pero igual no es excusa hay que capacitarse hay que repetir estos cursos y si se van a dedicar a esta tarea que no es muy grata hay que cambiar la biblioteca hay que dejar de lado las revistas esas que nos encanta ojear y empezar a tener tratado de construcción tratado de patologías libros de tecnologías de materiales fichas de productos y fundamentalmente hay que debatir e intercambiar experiencias con los colegas sería fundamental organizar un Zoom algún día de todos los que trabajamos en este tema en contar de nuestros fracasos para que otros no vuelvan a cometer los errores que cometemos y si esto no funciona entonces que no me quede a mí solo el haber descubierto que esto no funcione así como puedo mostrar esto funcionó bien también tendríamos que hacer un Zoom de los fracasos y cuando digo de participar en estos Zoom de formación les digo a los chicos que están los colegas que recién se integran a esto que demanden que demanden cursos demanden porque demandar también es una forma de participar muchas gracias gracias a ti muchas gracias a ti la verdad que cada vez que te escucho mejor excelente estuviste gracias tenés que dejar de compartir tenemos una pregunta que tal vez es más bueno no sé si para los dos o más para Tomás dice para Miramar hay alguna ordenanza en cuanto a informes técnicos y si podrá usar esa planilla de documentación de tareas que mostramos en la primera exposición que mostraron en la primera exposición en Miramar hay una ordenanza si mal no recuerdo para que me fijo es la 092 del 02 es muy parecida a la de Mar del Plata creo que la diferencia más marcada es que los informes son cada dos años en vez de cada tres y la verdad es que el tema de la creo que se refiere a la carátula que mostré esa es una carátula propia de la municipalidad de General Torredón supongo que la municipalidad de Miramar tendrá una carátula propia Nino ¿está presente en el Zoom el delegado de Miramar Agustín Maceió por ahí si tiene alguna información más se la puede ampliar perfecto hola que tal no hay ninguna carátula especial para presentación de informe yo no estuve justo en la primera exposición no sé bien a qué formato de presentación o de tabla se refería de planilla no hay ninguna en particular para presentar en Miramar todos los informes hasta el momento son como cada profesional lo hace si es cierto que existe esta ordenanza que cada dos años existe informe de pachadas pero no hay ninguna estipulación más digamos para exigir creo que es un punto también a trabajar en la delegación este tema analizar bien los informes de fachada saber cómo están funcionando ver que el municipio si los está exigiendo y después tratar de buscar una uniformidad también en lo que es en la presentación de los informes que eso no no existe digamos cada uno presenta su informe algunos con mayor detalle otros con menos pero no hay una uniformidad que exija el municipio a la hora de presentarlos hay pregunta también en el chat si ya que tenemos a Agustín si tenés el número de ordenanza si es exacto es 092 creo que es y del 2002 si se la paso Brian si gracias gracias bueno tenemos alguna otra consulta más todas felicitaciones para Toti en el chat están de acuerdo en promover Zoom de intercambio Toti y te están felicitando la verdad que sorprendiste hoy espectacular es como el vino Toti cada charla se hace mejor claro no no me impactó mucho la efectividad de lo que querías transmitir y te lo quiero resaltar la verdad que te felicito bueno si no hay más preguntas no sé Ale pasamos no bueno pasamos a a Fernando te parece bueno ya decimos las presentaciones pero Fernando muchos lo conocemos por dedicarse al tema del cálculo estructural bueno nos va a comentar su experiencia en el campo así que cuando quieras Fer bueno se escucha bien ¿no? ¿ahí? si si se escucha bien y entiendo que se ve bien esta esta primera hojita ¿no? hice diseño cálculo estructural si perfecto bien bueno como decía Alejandro para presentarme mi nombre es Fernando Redío para los que no me conocen soy docente en el taller de estructuras de la facultad y doy la materia hormigón armado en el colegio industrial ya hace más de 10 años que me dedico exclusivamente al diseño y al cálculo estructural y a la confección de informes técnicos de esta disciplina digamos de la parte de estructuras lo que voy a desarrollar es un poco mi experiencia en la profesión y esta particularidad de siendo arquitecto dedicarme al diseño del cálculo estructural vamos a realizar una serie de obras de diversas escalas y ejecutadas con distintas tecnologías para describir un poquito cómo hemos resuelto los distintos desafíos que nos planteaban los proyectistas en mis inicios el concepto que me cautivó en el diseño estructural que me generó interés porque entendía que las estructuras tenían un componente creativo que uno a veces no asociaba a esta situación muchos digamos abordaban las estructuras como un sistema de ecuaciones matemáticas de resolución exacta y a medida que uno se va volcando la actividad puede verificar que esto no es así si nosotros entendemos al proyecto como el campo donde se toman las decisiones espaciales y tecnológicas para la formulación de los espacios decimos que el diseño estructural son las cuestiones que hacen a las decisiones estructurales dentro del proyecto para la concreción de una obra sus requerimientos generales es que se garantice su estabilidad respondiendo a las leyes de la física un poco lo que hablaba el arquitecto Barilaro de los balcones garantizar la estabilidad que sea obviamente durable y resistente que responda a sus tiempos de ejecución y presupuesto y por supuesto que cumpla con ciertos postulados estéticos Nervi decía que el diseño era la cuestión fundamental en la estructura de una obra que las mismas no se concebían por medio de un conjunto de ecuaciones sino que primero se diseñaban y luego se verificaban digamos él no se queda con la teoría sino que lo aplica en sus obras ahí vemos el palacete en Roma para las Olimpiadas del año 60 donde propone una cáscara de doble curvatura total positiva que es una cúpula que trabaja muy bien por forma y genera tensiones muy bajas en los meridianos y en los paralelos 40 años después con la evolución de las tecnologías el arquitecto Ferreira en la ciudad de La Plata propone esta tensa estructura para el estadio único mediante un mecanismo de estabilización de la forma y decimos que lleva la tecnología a la exploración de los límites esto toma preponderancia con la evolución de los programas informáticos que digamos nos permite establecer distintas tipologías estructurales y ver sus desempeños con cierta celeridad también la naturaleza nos provee alguna información del trabajo de los elementos como puede ser un árbol que disipa energía mediante deformación y a su vez su contacto con el suelo digamos se genera este empotramiento a través de las raíces la estructura del cuerpo humano estas costillas que dan una rigidez similar a la estructura de un barco las cañas de azúcar con sus cimbras que reducen el uso de pandeo y le dan rigidez al elemento bueno acá vemos a su vez una línea de tensiones también en una estructura ósea entonces podemos concluir voy a quitar porque acá justo me está tapando el cartel que el diseño estructural es el conjunto de tareas necesarias para diseñar estructuras racionales decimos que contempla diversos aspectos relacionados entre sí pudiendo clasificarlos según un cierto proceso lógico acá vemos cuatro variables digamos desde las cuales vamos a analizar una serie de obras para explicar un poquito mejor estos conceptos y hacerlo más diga el primero es la estabilidad se me trabó ahí está el primero es la estabilidad que decimos que las fuerzas activas y reactivas deben conformar un conjunto en equilibrio esta obra es un prototipo para la exposición rural de Buenos Aires dentro de los gaspones que están ahí en Palermo y digamos lo que nos pedía el arquitecto el que hizo el diseño era que fuera una estructura fácil de montar y desmontar teníamos un solo punto de apoyo y salvaba una luz de cuatro metros en voladizo proponíamos dos tipos de reticulado para facilitar el transporte y el ensamble en la obra las cargas eran bajas de hecho la carga de viento era inexistente porque estaba en el interior de esos grandes galpones que tienen la rural y podíamos establecer un parámetro alto de formación teniendo en cuenta que en caso de existir oscilaciones en esta ménsula no modificarían la estética porque el revestimiento de este prototipo era con una lycra es una estructura que absorbe muy bien las tensiones de tracción entonces el único desafío que teníamos era que este elemento no se volcara determinamos el momento reactivo con esta cupla de fuerzas esta reacción era digamos la absorbíamos con el apoyo en el suelo pero el anclaje digamos la rural no permitía vincularnos ni al techo ni al suelo de la exposición no podíamos abrocar esta estructura con lo cual digamos la idea de estabilizar la estructura fue mediante un peso propio determinamos el volumen de arena necesario y con estas bolsitas generamos ese peso muerto digamos esta componente digamos ascendente la multiplicamos por 1,5 establecimos el peso muerto para que esta estructura se mantuviera estable en otra escala de obra un edificio que queda en la perla que bueno está bastante avanzado un edificio de 20 pisos utilizamos no sé si los que están en el tema hasta el año 2013 trabajamos con el CIRSOC 201 que toma como base las normas DIN alemanas el Ministerio de Obras Públicas reglamenta el CIRSOC 201-205 su cambio sustancial es que toma como base las normas ACI norteamericanas la verdad queda para una charla bastante extensa este tema pero simplemente les quería comentar que para hacer todo digamos todo el cálculo y verificación a viento utilizamos ya el nuevo reglamento bueno nuevamente además de establecer parámetros de formación y hacer el cálculo de los tabiques las columnas vigas y losas tenemos que verificar la estabilidad de este elemento un edificio esbelto digamos donde prevalece la altura sobre su superficie o sobre sus dos lados tiene problemas de volcamiento entonces el momento reactivo debe ser mayor a 1,5 veces el momento volcador entonces la conexión que nosotros establecemos con el suelo no es otra cosa que un empautramiento que nos permite generar la estabilidad bueno a su vez diseñamos los tabiques contra viento todos estos tabiques que se ven en esta parte esto trabaja como una gran ménsula entonces la rigidez la necesitamos en el mismo sentido dirección del viento bueno fíjense la magnitud de los estribos y de las barras principales siempre en los edificios tenemos una tipología estructural de planta tipo y otra distinta de lo que es planta baja y cocheras tenemos un punto donde colisiona que es la famosa transición donde generamos los pórticos que van a sostener los tabiques que continúan hacia las plantas superiores la estructura la resolvimos con un nervurado que nos permitía en un paquete de 23 centímetros tener todas las vigas principales y la losa nervurada además de utilizar programas enlatados tenemos nuestras propias planillas de cálculo que nos permite establecer rápidamente los máximos valores en la base que es donde están las máximas solicitaciones no los esfuerzos normales de corte y los momentos flexores y acá vemos uno de los tantos tabiques la armadura que nos daba de flexocompresión que eran 28 barras del 25 en el cabezal bueno de esto hablé también en el curso anterior así que vamos a verlo rápidamente que es el abordaje desde la durabilidad que son todos los aspectos que debemos incluir en una memoria de cálculo a tener en cuenta para garantizar la vida útil del edificio esto está vinculado más que nada a disposición de armaduras recubrimientos y tipo de materiales a utilizar bueno estos edificios no sólo entregamos digamos lo que es la documentación de la obra sino también una gran cantidad de detalles porque incluir estas armaduras principalmente donde tenemos arranques de nuevos tabiques es algo a veces complicado ¿no? o mismo los famosos estribos de cargas concentradas bueno pasamos a la resistencia esta es una obra del arquitecto perdón me gusta siempre decir de quién son los proyectos este edificio era del estudio del arquitecto Roberto López del hoyo que está ahí en la perla en Irigoyen y 11 de septiembre bueno esta vivienda del estudio de Agra Salgado que es un estudio que tiene una gran experiencia en el diseño de viviendas unifamiliares eso la situación particular era esta cubierta con esta morfología particular nosotros le propusimos materializarla con un paraboloide hiperbólico que también es una cáscara pero en este caso de doble curvatura total negativa y para digamos el estudio de la forma ellos nos enviaron el sketchup y nosotros bueno era muy difícil analizarlo en dos dimensiones con los modelados a veces costaba interpretar cómo se debía ejecutar el encofrado de esta cubierta entonces recurrimos a la maqueta para que el cementista pudiera comprender bien cuáles eran los pasos a seguir para materializar estos encofrados acá se ven las dos lonjas principales de compresión y de tracción son perpendiculares entre sí por supuesto que si verifican esta lonja después van a verificar todos los demás puntos de la estructura como lo decía trabaja muy bien por forma esto tiene para que se hagan una idea la forma de una silla de montar fíjense las tensiones bajas que nos dan por eso es interesante esta tipología tenemos 3 kilos de tensión de compresión y con una malla del 6 cada 20 podíamos absorber los esfuerzos de tracción bueno en realidad propusimos una malla del 6 cada 15 que es la famosa malla Q188 en otra escala tomé este edificio porque es el más común un edificio de 10 pisos en terrenos que van entre los 8 66 y 10 metros de ancho lo que permite armar departamentos de 2 y 3 ambientes con los dormitorios trabados atrás y bueno digamos la tarea nuestra consiste primero en modelar la estructura yo hablo en plural porque en el estudio nuestro somos un ingeniero tres arquitectos y un estudiante de ingeniería cada uno todos más o menos manejamos los distintos temas pero cada uno tiene mayor carga horaria en cada una de las actividades entonces primero modelamos la estructura establecemos cómo hacer el trabajo de la misma ni las cargas y para este caso particular nos pedían que también confeccionáramos nosotros el plano de repante como decía al principio los nuevos programas informáticos nos permiten modelar la estructura y establecer los desempeños de la misma con cierta celeridad nos indican cuáles son los puntos críticos y también cuáles son los esfuerzos de dimensionamiento y dónde tenemos las máximas de formación bueno esto obviamente son las planillas municipales lo que muchas veces nos piden al principio para ingresar el expediente municipal y bueno esto es parte de la información que entregamos que es el detalle de cada uno de los elementos acá muestra una base con los doblados y cortes de las armaduras pero también esto acompaña las losas las vigas y las columnas vamos a una temática importante que son las deformaciones esta variable de la seguridad estructural muy importante en estos en estos tipos de edificaciones en estos proyectos este proyecto es de Julián Lamarre los de los de Lighthouse que hacen muchos edificios con luces considerables ¿no? digamos pedía evitar hacer columnas como todas estas otras obras ¿no? esta obra de el estudio Moiré esta del arquitecto Heitos esta de Rodo Salgado y esta del arquitecto Ariel del Valle bueno con esta situación evitar columnas que perturben digamos la la visual o que digamos evitar la perturbación tanto física como visual en estas plantas cero ¿no? generalmente lo que se hacen es vigas con gran rigidez y en el caso que tengamos poca rigidez como esta vivienda del arquitecto Sopi que nos pedía una espesor de 20 centímetros generamos una vía principal en la parte superior de la cual tensábamos esta viga de 20 centímetros en realidad era una especie de losa placa ¿no? bueno nuevamente donde están los puntos críticos de la estructura volvemos al proyecto esta obra en el bosque del arquitecto Lamarre claramente vemos las máximas deformaciones de un centímetro y medio uno después genera la propuesta estructural por eso me gusta hacer hincapié en la parte del diseño estructural que muchas veces lleva más tiempo que el cálculo en sí bueno nuevamente las distintas solicitaciones y en este caso también armamos el plano de replanteo con toda la información que determinamos en el cálculo otro caso bastante común que nos piden estas famosas losas planas hay dos formas de encarar el diseño estructural por un lado puede ser el entrepiso sin vigas que trabaja con lonjas es la teoría de láminas no vamos a profundizar porque se haría medio largo o el otro es trabajar con losas de mayor altura y las vigas incluidas en ese espesor la propuesta inicial era tener una luz de 10 metros obviamente no nos verificaba con lo cual la propuesta fue estos tubos que vemos en rojo son caños estructurales que podían quedar disimulados en la carpintería bueno fíjense claramente se ve donde tenemos los mayores problemas de deformación no de resistencia porque cuando tenemos problemas de resistencia generalmente utilizando mayor armadura siempre y cuando nos verifique la cuantía podemos resolver esa situación bueno claramente el programa no que hace una discretización de los elementos esto es que divide en una gran cantidad de pequeñas áreas la estructura y nos da los valores en cada uno de los puntos bueno en este caso el replanteo le iba a hacer el estudio este es de Mauricio Polverigiani en este caso en realidad nosotros lo que pasamos eran las planillas municipales y una planilla resumen para que ellos confeccionaran el plano de recante otra vez el tema de la deformación en esta vivienda en Rumencó este era el desafío no resolver este techo que tenía un voladizo de 5 metros 50 había un buen planteo estructural haciendo estos huecos para producir el traspaso del viento que nos generara una resistencia pero la idea original del arquitecto de Nando Cerato era hacerlo en hormigón y la realidad es que era una contradicción porque digamos de las cargas muertas o las cargas permanentes que tiene una estructura de hormigón el 60% es el propio peso del hormigón entonces nos parecía un contrasentido hacerlo con esa tecnología nosotros propusimos trabajar con reticulados que nos permitían tener buena rigidez buena inercia con poca utilización del material como acá el inconveniente no era de resistencia sino de deformación hicimos un camino inverso primero establecimos la flecha un parámetro de deformación que era la luz sobre 300 nos da una flecha menor a 2 centímetros y con ese valor lo que despejamos era la inercia que necesitábamos del elemento estructural con esa inercia pudimos proponer los reticulados en la altura reticulados y los hierros ángulo con los cuales íbamos a materializar los cordones superiores e inferiores y por supuesto montantes y diagonales este es el ensamble de la estructura esta situación particular en el que el arquitecto nos pedía agotar todos los recursos para llegar a esta vista y esta es la imagen final de la vivienda esta obra también la mostré en el curso pasado con el abordaje de la durabilidad pero acá vamos a hablar del diseño estructural es un esto queda ahí en la zona de puerto un complejo deportivo que el condicionante es que pudiera clasificar para hacer torneos internacionales de paden entonces teníamos una longitud de casi 30 metros para salvar y una altura de 9 metros si nosotros trabajáramos con una viga apoyada en columnas tendríamos un momento en el tramo muy importante la decisión de aporticar la estructura nos permitía derivar momentos del tramo hacia los apoyos entonces teníamos tensiones menores donde teníamos la mayor este el mayor conflicto a su vez por una cuestión de montaje propusimos tres sectores este era el primero este el medio el segundo para facilitar el montaje y nos permitía tener mayores alturas donde tenemos mayores solicitaciones y mayores deformaciones bueno los elementos generalmente estas estructuras el planteo estructural es bastante simple son pórticos cada 5 cada 6 cada 7 metros y perfiles PGC a modo de correas donde se clava la chapa pero tenemos que tener un buen diseño y los detalles ¿por qué? porque un digamos un mal diseño del detalle y un colapso del detalle puede traer una secuencia de problemas en la estructura y dejar imposibilitados su uso bueno acá vemos los platos de unión ¿no? este sería la parte central y esta es la parte lateral la unión con los bulones con los platos o platinas y este digamos para hacer los tensores que daban rigidez al conjunto digamos esta parte claro aquí está la varilla roscada al cual estaba soldado el tensor principal y este hierro ángulo soldado al cordón superior al cordón inferior donde teníamos mayor rigidez bueno esto lo hablé en la parte de durabilidad las manos la imprimación que se le debe dar la pintura para mantener sus propiedades algunos detalles como esto de separar la columna metálica del suelo para evitar que el agua perturbe oxide esa estructura y la secuencia de armado hoy el arquitecto Barilaro decía creo que era la foto del colegio industrial que los techos no se van para abajo sino que se van para arriba entonces en las estructuras livianas es muy importante generar la estabilidad del conjunto esto como lo hacemos nosotros tenemos que determinar la acción del viento esa carga ascensional del viento restarle la carga de peso propio y ese diferencial que tenemos lo podemos absorber con peso propio de la base más un tronco con un peso muerto o bien con pilotines trabajando a fricción una obra de menor escala es bastante común principalmente por la agilidad del montaje que son las obras en steel frame la verdad que los esfuerzos son mínimos lo que nos permite trabajar con perfiles que van de 1 a 2 milímetros de espesor el cálculo si bien es bastante largo es muy sencillo tiene otra lógica el cálculo estructural de estas estructuras uno lo que determina son las máximas cargas y deformaciones y entra a la tabla del CIRSOC depende que tipología estructural sea y directamente elige el perfil que va a utilizar pero me interesaba mostrar esta obra en particular porque el desafío era generar una planta baja libre una planta que tenía si mal no recuerdo 9 metros de largo y 6 metros de ancho lo que se propuso era una vía compuesta también con los mismos perfiles de 6 metros hasta este apoyo y 3 metros hacia el otro lado y en vez de bajar una columna que perturbaba la visual y también físicamente el espacio de planta baja esa columna desaparecía y la tomamos con un tensor que estaba tomado por una viga reticulada principal que estaba en la parte superior acá se ve bien ese círculo rojo es el tensor 6 metros esta parte de la viga y 3 metros la otra parte de la viga y acá no sé si llega a ver esto otro toda esta parte era el entrepiso acá se ve el tensor ya tengo una mano de antioxidio ahí se ve ese color ladrillo todo el entrepiso también un entrepiso liviano acá creo que no sé si se llega a ver bien el reticulado acá arriba la viga reticulada principal que nos permitía tener altura por la inclinación que tenía el techo y de ahí salía el tensor bueno justo acá hasta para la escalera bueno acá creo que se ve las cartelas para asegurar el encuentro de la viga principal con ese tensor esta es la viga principal conformada por dos PGC y dos PGU como capuchones digamos que con 30 centímetros nos daba una rigidez considerable y esto es lo que les decía se hace una verificación a la resistencia y a la deformación fíjense que para las montantes usamos perfiles de 100 por 1,24 otro sistema interesante es el concrete house muy utilizado en Buenos Aires a nosotros nos tocó intervenir en varias obras acá en Mar del Plata solo calculamos dos obras hasta ahora en concrete house pero sabemos que nuestra ciudad lo que se hace en Buenos Aires después termina llegando en Mar del Plata es un sistema interesante desde el punto de vista del diseño estructural porque trabaja como un gran hiperestático con estos paneles conformados por Tenergopor una malla electrosoldada de 2,5 milímetros cada 7 centímetros y luego un vertigo de hormigón o un proyectado de hormigón de 3 centímetros de cada lado con estos paneles resolvemos toda la estructura ya sea losas vigas o tabiques portantes bueno nuevamente el modelado acá se ve la discretización de los elementos no solo de las losas sino también de los paneles ahí ven todos estos triángulos bueno todos los puntos críticos en la platea o en las losas y como tenemos una gran cantidad de tabiques en muchos casos las losas nos verifican con la malla que trae el sistema entonces no es necesario incorporar armadura adicional en las partes donde no nos verifica tenemos que incorporar generalmente son mallas la Q188 que es la de 6 cada 15 acá no sé si se llega a ver pero bueno este es el panel de losa la pequeña mallita de 2,5 y abajo la malla del 6 y en la viga cuando no nos verifican debemos incorporar también armadura adicional bueno estos en realidad empezamos con el cálculo aproximadamente hará hace unos dos años obviamente se calcula con el nuevo reglamento que a diferencia del reglamento anterior lo que hace es un incremento en coeficiente de seguridad en las cargas no en las solicitaciones otra vivienda en un country en la zona de 6 en Buenos Aires y esta vivienda está en Arena del Sur del arquitecto Flaminio los que tengan obras ahí seguramente la habrán visto estos son los paneles de Telgopor acá no sé si se llega a observar el adicional de la armadura bueno y lo mismo en las vías y en los distintos paneles bueno otra obra también en Buenos Aires con el modelado y la discretización hecha con otro programa que es el robot que está bajo bajo el autodesk y bueno para finalizar ah una de estas obras era del arquitecto Diego Cuaratti acá de Mar del Plata y también es docente de nuestra facultad bueno para finalizar voy a mostrarles algunas obras que muchos arquitectos se están animando a resolverlas que son estas obras mixtas estas dos viviendas son del arquitecto del estudio del arquitecto Cianamea y Justo Casó donde proponen una estructura de hormigón y perfiles de IPN perfiles normalizados con formación ahí los famosos doblete nuevamente recurrimos a los pórticos porque nos daban secciones muy importantes al aporticar estos elementos reducíamos las secciones y la utilización del material con lo cual mejoramos la ecuación económica y para esta vivienda digamos los perfiles eran parte constitutiva de la imagen de la estética del interior de la vivienda esta es la imagen exterior de esas dos viviendas una que queda en las prunas y la otra en rumenco joven PGC y hormigón esta es la imagen final de la vivienda en realidad le propusimos las vigas principales que tenían cuatro metros de longitud hacerlas en hormigón ustedes saben que una de las propiedades que tiene el material del hormigón es la versatilidad que es la capacidad de tomar la forma del molde que lo contiene entonces eso nos permitía generar contraflechas si con un puntal generamos una contraflecha de dos centímetros cuando despuntalábamos cuando desencofrábamos el famoso cabeceo que tienen los voladizos recuperábamos la horizontalidad bueno y esto algo un poquito va jugado que es el diseño de viviendas con contenedores esto es del arquitecto Zinner y esto es del arquitecto Lima y Gómez Jones bueno esto es el estudio agrasalgado en interacción de la estructura de hormigón con perfiles con perfiles de acero que conforman o forman parte de la estética de la fachada bueno entonces para cerrar decimos que las nuevas tendencias indican que es necesario diseñar y construir estructuras atendiendo a todas las pautas del comportamiento estructural esto ha sido sostenido por los más prestigiosos estructuralistas y decimos que de algún modo este es el desafío para enseñar a las generaciones futuras puse esta foto porque explica un poquito cuál es el trabajo de los calculistas en interacción que tenemos con los estudios de arquitectura para poder resolver los desafíos proyectuales que nos presentan bueno muchas gracias gracias Fernando muy claro excelente todo bien bueno vamos a preguntar las preguntas después de la exposición de Sabine no sé si está por ahí ahí está Sabine acá estoy bueno excelente las exposiciones lo mío va a ser un poco más sencillo que las exposiciones que hubieron pero bueno voy a mostrar de qué se trata mi tarea profesional quieren compartir ustedes el PowerPoint o lo comparto yo no si querés lo comparto como quieras lo tengo ah dale dale bien dame un segundito ya te lo comparto ahí está perfecto bueno adelante con la siguiente diapositiva bien dame un segundito el tema es cálculo y reparación de estructuras a lo que me dedico es a informes técnicos de lesiones de estructuras a refuerzos en estructuras existentes para ampliaciones a veces vienen con diseños que tienen o con edificios ya construidos de dos niveles y necesitan ampliarlo o a veces la municipalidad también pide cuando tienen algún edificio ya hecho pide que que les presenten un informe técnico de la resistencia que tenga para continuar construyendo arriba y muchas veces las construcciones viejas dicen que sí que lo construyeron como para tres o cuatro pisos pero no es así cuando uno va a hacer el informe así que hay que tener un poco de cuidado y por eso se toma esta determinación en la municipalidad de siempre pedir un informe que avale la ampliación bueno y también me dedico a diseño y cálculo de estructuras de hormigón para obras nuevas y realizo también la confección de la documentación técnica adelante bueno en cuanto a los casos de informes técnicos de lesiones en estructuras o reparaciones este es el caso de una columna voy a mostrar distintos elementos que son los que me fueron surgiendo en la profesión este es el caso de una columna de un edificio que recibía 400 toneladas en un sótano por la calle por la avenida Colón al final de la avenida acercándose a la costa por lo tanto había hay mucha humedad ascendente lo que empezó a provocar oxidación de las barras y con el posterior desprendimiento del recubrimiento de hormigón y luego empiezan los procesos de corrosión es decir la pérdida de sección de los aceros como ven acá las barras ya se estaban pandeando 4 centímetros y se estaban rompiendo ya se estaban cortando los estribos adelante bueno lo que uno hace es además de ver el problema ¿no? el problema que hay para resolver los refuerzos es también ver las alternativas que existen de refuerzos por ejemplo en este caso de columnas existen alternativas de confinamiento de la sección con elementos como fibras de carbono o bandas de tejido que le otorgan todo el confinamiento al hormigón permiten que el hormigón trabaje la compresión y eso es lo que trabaja la tracción el revestimiento ese que se le pone alrededor luego también existe otra forma de confinado de recrecido de hormigón que es el zunchado o realizar una estructura alrededor del elemento estructural y volver a colocar hormigón y otro es un refuerzo mediante una estructura metálica en este caso un empresillado metálico que se ponen ángulos según cálculo y estos se unen también haciendo que se confine el hormigón interior y reemplazando la armadura adelante en el caso de esta columna lo que se optó es por el por el zunchado de la columna el recrecido lo primero que hay que hacer es actuar en las barras ahora el problema que teníamos es que cada vez que íbamos los hierros tenían un poco más de pandeo y se había roto algún estribo más con lo que hubo que apuntalar pero para apuntalar esto se trataba de a esa columna llegaba todas las cargas de un tabique eran columnas en subsuelo y en planta baja y luego a partir del primer piso se transformaba en un tabique en tabique de hormigón y por lo tanto lo que había que hacer es alivianar toda esa carga esas 400 toneladas entonces se propuso y se calcularon los los perfiles todos refuerzos con perfiles doble T que sostenían el tabique desde la primera planta hubo que romper algunos muros para poder tener continuidad en este sistema de apuntalamiento por eso a veces hay que priorizar antes de elegir quizás una forma de resolver o de acercarse hay que priorizar la seguridad ¿no? a quien le interese estos tipos de refuerzos estructurales lo primero que hay que priorizar es la seguridad ante cualquier duda apuntalar pero apuntalar apropiadamente adelante bueno acá está en las distintas etapas del armado de esta columna tenemos primero el arreglo de las barras existentes si se habían cortado hay que renovarlas en las primeras imágenes en la de arriba y en la primera de abajo luego se le pone hay que recubrirla con un puente de adherencia luego viene el sunchado que generalmente cuando no es un problema de cálculo se trata de la misma de las mismas secciones que tenía la columna original ponerla de nuevo nuevamente alrededor y luego de ese sunchado como verán en la en la anteúltima hay que hay que hacer el encofrado pero hay que hacerlo de tal forma de poder abrirlo para poder pintar con puente de adherencia el hormigón nuevo y el viejo en el tiempo que queda abierto y ahí es donde también Toti había hablado que es muy importante saber tener fichas de materiales porque antes de usar cualquier material de estos tanto de SICA de PeroCret o de cual sea hay que leer las especificaciones técnicas porque si no son contraproducentes si hay más de horas de dos horas de abierto un puente de adherencia por ejemplo el resultado es al revés en vez de adherir el nuevo hormigón lo despega o no le permite la adherencia adelante bueno otros casos de intervención son los voladizos que bueno vimos vimos en la presentación de Toti que hay muchos problemas con los voladizos y en la de Fernando que hay que son elementos que tienen tienen mucha flecha mucha deformación y esto además es agregado con los procesos de corrosión y de corte de armadura por oxidación y corrosión y sumado a la mala construcción porque se las pisaban y por lo tanto la armadura quedaba en el lugar de compresión en vez de en el lugar de tracción son los que traen a Mar del Plata en su mantenimiento un montón de problemas las formas de intervenir en los voladizos tenemos una que es con la colocación de o planchuelas o planchuelas que tienen una tensión admisible de 1200 o barras AB42 que son las barras las barras que se utilizan para las estructuras de hormigón esas se tienen que anclar en sus extremos una vez y media la luz del voladizo en la parte superior se practica una canalización se coloca la barra se coloca un producto epoxídico y luego con un puente de adherencia se llena de concreto o de una capa más de hormigón a la parte superior otra forma también por la cara superior es con fibras de carbono ahora en estos tres casos el problema es que hay que las resoluciones dependen de los propietarios y de qué es lo que quieren hacer porque en estos tres casos uno invade el departamento de los propietarios porque hay que entrar con la armadura para poder anclarla hay que entrar un metro y medio por lo tanto hay que romper pisos y contrapisos y carpetas de las unidades entonces existe otra forma de poder reforzar estas estructuras que es por medio de una estructura adicional de hierro adelante otra de las de las elecciones que se pueden hacer es cortar el balcón y transformarlo en un balcón francés esto bueno los problemas que uno más ve en los edificios es que no quieren perder su superficie semi-cubierta ¿no? por eso es que son decisiones a veces complejas en este caso para mostrar uno de los casos en los que hemos resuelto así con refuerzos de estructura metálica son ménsulas y perfiles los perfiles estaban sosteniendo a las ménsulas y se arriostraban de columna a columna estas ménsulas de hormigón que han sido tratadas también con materiales por la corrosión porque esto está frente al mar y luego esto está revestido por un cielo raso con lo que uno termina viendo la imagen es como un volumen más de balcón un poco más bajo de cielo raso esto se resuelve bastante bien y por lo menos no es invasivo a las unidades adelante bueno como les decía lo que me dedico es hacer informes técnicos mayormente de estructuras bueno en general también de otras cosas pero mayormente de cuestiones de estructuras y para esto hay ciertos pasos hay mucha bibliografía hay también hay cursos para hacer es necesario hacerlo y básicamente hay que entender que uno lo primero que ve son las manifestaciones de una lesión o de un problema entonces lo que tiene que hacer es estudiar bien esa sintomatología los síntomas lo que a uno le pregunta al médico qué síntomas tiene si no tiene fiebre si no tiene tos bueno lo mismo acá para hacer ese estudio de campo hace falta hacer la inspección ocular hay que relevar todas las lesiones y fallas distinguirlas ver qué tipo de lesiones y fallas son generalmente podemos ver una grieta pero la grieta es una lesión secundaria es posterior a una lesión primaria una lesión primaria que puede ser en escasas estructuras de hormigón cuando las barras se corroen pero entonces lo previo es que haya habido oxidación y corrosión y previo a ellos probablemente es la presencia de la humedad o de las sales en el ambiente hay que hacer castegos mediciones ensayos los ensayos pueden ser in situ destructivos no destructivos o en laboratorio y para realizar estos estos ensayos y estas mediciones hay que contar con ciertos instrumentos y con personal adecuado que sepa utilizarlos uno con la práctica va aprendiendo a utilizarlos y como siempre leer bien los instructivos y va también con todo esto el anexo gráfico y las tomas fotográficas uno puede ir se utiliza mucho en la materia de introducción a la patología que se da en la facultad hay unas fichas de tomas de datos para ir a la obra son muy interesantes porque nos permiten no olvidarnos de ciertas cosas hay mucho material para utilizar para poder encarar digamos este tipo de diagnósticos en forma ordenada porque lo peor que uno puede hacer es ir a la obra ver un síntoma que es una expresión final y tirar un diagnóstico no no hay que hacerlo no hay que hacerlo y no hace falta hacerlo y si lo preguntan uno tiene que contestar que es preciso hacer un análisis ¿no? luego viene la etapa de diagnóstico bueno hay que encontrar acá la causa que origina estas lesiones si son secundarias ya sabemos que son posteriores son las últimas manifestaciones tenemos que encontrar la causa porque si vamos a arreglar solamente la parte aparente posiblemente sigan saliendo entonces hay que hacer el diagnóstico que es un análisis de todos los resultados obtenidos se hace un registro de las lesiones y se empieza a estudiar lo que es el proceso patológico el proceso patológico el estudio se hace de la manifestación final y uno va pasando por los distintos ciclos hasta llegar a la causa que le da origen a veces no es tan sencillo sino que se ramifica o las manifestaciones son muchas o también pueden ser diversas causas que se van juntando y van haciendo que haya una manifestación de lesión mayor hay que determinar las causas aparentes y hacer un diagnóstico general luego vendrá la evaluación la verificación estructural las conclusiones y de ahí recién los criterios de intervención que hay en los criterios de intervención es donde vienen las recomendaciones propuestas de tratamiento y en el caso que yo trabajo de refuerzo estructural y las especificaciones técnicas de cómo construirlo adelante cuando les hablaba de tomar mediciones y cateos y ensayos en obra me estaba refiriendo básicamente a esto que son distintos instrumentos muchas veces hay que hacer hay que hacer ensayos que son destructivos como por ejemplo cortar una parte de una columna para poder saber qué hierros tiene qué dimensión qué calibre en qué condiciones están con un calibre que por ejemplo la primera foto tenemos ahí este es un calibre analógico no es digital pero bueno puede ser digital también en la segunda foto tenemos un instrumento que es el pacómetro fíjense que con tiza tenemos marcados en el balcón uno hace cateos los cateos pueden medir 80 centímetros por 40 de todas formas en esto en los balcones la experiencia me está dando que puede ser que tengamos hierros a 50 que no los encontremos entonces conviene hacerlos un poquito más grandes ahora el cateo es una muestra pero tampoco podemos romper todos los balcones de un edificio entonces nos ayudamos de otros instrumentos para ir siguiendo la línea de los hierros una vez que los obtuvimos podemos obtener varias cosas obtenemos la distancia de la cara superior de los hierros que sería del recubrimiento obtenemos las capas que tiene ese el piso y el contrapiso para poder saber las cargas que están actuando y también podemos con eso hacer una continuidad de la con el pacómetro de la detección de hierro y profundidad para poder saber si están repartidos a qué distancia se están repartidos con el calibre podemos medir los diámetros medimos dos hierros y sabemos si más o menos si hay algún plano y coincide o no coincide con lo que está luego tenemos abajo a la izquierda el humidímetro es muy importante porque uno a veces confunde con la mano el tacto nos dice más es una sensación térmica en realidad el verdadero tenor de humedad nos da ese aparatito que es un humidímetro que uno lo calibra le pone el numerito de acuerdo al material y de acuerdo al material hay una tabla donde uno se fija qué porcentaje de humedad tiene el elemento a veces uno va en el mismo balcón a una parte seca y a una parte húmeda para poder hacer la diferencia y ver que está funcionando la foto que sigue que tiene un poco violeta es una solución de ferostalina que permite observar si el hormigón está carbonatado o no si el hormigón está bueno se va a poner de ese color violeta en el otro lugar que se echó también esa solución y no tiene color es porque el hormigón está carbonatado lo que significa el hormigón carbonatado es que cambió su pH y esto hace que despasive las armaduras es decir ya no las protege a las armaduras a la corrosión porque el hormigón es protector ¿no? entonces eso es lo que nos está indicando esto luego tenemos siguiendo esa que dice décimo A ese balcón tenemos otro elemento que es el potencial de corrosión el potencial de corrosión es nos va a indicar si está en corrosión activa esas barras y esas barras están activamente corroyéndose o quizás es una corrosión que se solucionó el ingreso donde hacen las pilas electrolíticas se solucionó el ingreso de agua o el que fuera y ya no está en proceso de corrosión si es corrosión activa bueno hay que mirar hasta dónde llega la barra si es una columna o lo que sea para ver hasta dónde va a intervenir uno en el proceso de reparación lo que está arriba es una probeta pero bueno cuando hacemos ensayos destructivos de una estructura de hormigón y queremos saber la calidad del hormigón serán testigos se llaman testigos son piezas un poco más chicas el tamaño es más chico y se hacen testigos para poder hacer un ensayo en la compresión directamente ensayándolo con la prensa en cambio a la derecha tenemos arriba un abajo un esclerómetro y arriba el ultrasonido arriba con el ultrasonido estos son ensayos no destructivos el ultrasonido sí nos da una una clara visión de cómo es el hormigón por dentro en general en cambio el esclerómetro nos da una visión más superficial de la dureza del hormigón adelante bueno lo que les hablé hasta ahora es un pantallazo muy rápido de algunas cuestiones de patologías estructurales lesiones o refuerzos bueno hay más cosas hay informes técnicos que hay que hacer porque van a cambiar el uso o un lugar o el speeder o tienen que hacer una ampliación y otra de las cosas a las que también me dedico es hacer diseño y cálculo de estructuras para obras nuevas lo ideal es o sea lo ideal es cuando uno ve arquitectos los arquitectos que uno admira o la propia casa del puente ¿no? donde uno ve que la propia forma la arquitectura tiene que ver con la estructura y son totalmente armónicas ¿no? eso cuesta mucho hacerlo acá porque además tenemos muchas otras condicionantes entre medianeras departamentos que entre en tantos departamentos con tantos ambientes y abajo que se vendieron tantas cocheras no es fácil pero bueno con estas con esto que manejan tanto los jóvenes ¿no? ahora que son los 3D ¿no? y estas formas de diseñar que están muy buenas y a uno le cuesta un poco pero uno también se va poniendo en tema está bueno porque es una herramienta más antes uno se tenía que valer mucho de la mano y de la imaginación ¿no? es una herramienta más para poder diseñar de hecho es una herramienta y creo que siendo docente de construcciones y de estructuras también cambia hasta un poco la visión a veces me pregunto ¿cuál es el camino para ayornarnos lo suficiente para poder seguir enseñando cuando ustedes tienen todas estas herramientas que nosotros no las teníamos y ustedes suben directamente un 3D donde dicen que es una viga y donde se materializa así que bueno lo que decía es que está bueno que no vengan los proyectos ya aprobados por la municipalidad y vendidos por el promotor inmobiliario y uno tenga que poner con forcep una estructura porque es difícil porque muchas veces nos toca que llega al subsuelo bueno ahí Fernando decía que él hace muchas estructuras que tienen que tienen una zona de que viene todo el edificio y después viene otra parte de la estructura que hace un punto de inflexión con la parte del subsuelo pero ¿cómo? de transición decís transición perdón sí de transición en general los edificios que se están haciendo en mar de plata de 8 7 pisos no tienen estructura de transición entonces hay que pensar mucho cuando uno hace en el subsuelo algo y no pensó la estructura porque es muy complicado sí después hay que hacer alguna estructura de transición algún pórtico o algo porque las columnas o tienen más tamaño del que uno pensaba o del que pensaba y que vendió las cocheras de 240 por 240 bueno hay que lo que digo es que sería bueno trabajar un poco más con el diseño con estas herramientas que tienen la estructura junto con el diseño en el caso de la derecha por ejemplo este es el edificio y lo que es la maqueta estructural es esta que está acá abajo en el caso del medio bueno hablaba también de la documentación técnica esta es la documentación técnica de la maqueta que estaría a la izquierda ¿no? ahí está justo la la esa la la bajada para autos ¿no? la losa en pendiente bueno adelante Domingo Barilero que viejo que está el Toti Barilar este hijo de puta por favor estás con el micrófono abierto bueno acá acá tengo más documentación lleva todo también un tiempo hacer bien la documentación para obra no es fácil no es fácil hay que mirarla bien hay que tener mucho cuidado y si es importantísimo como dijo Fernando hacer los detalles donde hay detalles tenemos menos problemas y donde va la obra todo detallado también esta documentación es la que después también le va al arquitecto para terminar de hacer sus replanteos finales de obra ¿no? pero como sabemos si la estructura está mal replanteada de un principio bueno el problema va a tener también después la parte de mampostería adelante acá hay más ejemplos de documentación de obra me refiero que no es solo un cálculo sino además de diseño además está el diseño de los detalles y en esto ser arquitecta tiene algo algo a favor que es el poder comprender muchas veces o comprender decir bueno a ver tiene cortina enrollar tiene esto tiene qué espesores tiene tu muro y uno puede a veces también meterse un poco en el diseño y aconsejar para saber que el diseño constructivo completo va a quedar va a quedar como corresponde y en esta parte de interacción de interactuar como decía Fernando también con los otros arquitectos porque estamos todos en lo mismo pero cada uno se va especializando como es lo que sucede hoy en día está bueno tanto esta interacción como también con la parte de instalaciones fundamental fundamental saber preguntar nuevamente si no está puesto si está puesto si los plenos van a ir por acá qué tipo de instalaciones tenés de aire acondicionado o no y prever todas estas cuestiones previo a la obra ¿no? Adelante Bueno y creo que ya está la última diapositiva donde también hay viviendas o hay diseños que que bueno en principio uno los mira y dice bueno a ver cómo lo logro hay que pensarlos hay que utilizar arquilugios como tensores como les contó Fernando y en este caso bueno hay tensores o hay muros que son solamente colgajos y esta es parte de la documentación técnica por ejemplo de la obra de arriba el plano que está abajo es parte de esa loja y de esa documentación técnica y bueno esto es todo era para contarles un poco a qué me dedico que no te queda te queda una más la del edificio ah bueno está ahí bueno este es un edificio que tuve varias obras así con ese tipo de complejidad pero esta es una foto que tenía a mano es un hotel que está en 3 de febrero y Ligoyen primero un edificio de dos plantas y luego se construyeron las otras tres plantas de arriba para eso lógicamente hubo toda una tarea conjunta con el arquitecto que diseñaba de ver por dónde íbamos a coser las nuevas columnas también tenía que ver cómo iba a quedar la estructura superior con la de abajo cómo llegar donde había bases existentes columnas existentes y bueno este tipo de tareas también son muy interesantes no es una obra de cero así que tiene su sus cuestiones y nada son realmente desafíos muy lindos también para hacer no siempre las obras de cero estas a mí me encantan por lo menos estos temas son sumamente lindos y creativos era para mostrarles que también hay este tipo de de trabajo para hacer bueno nada más yo bueno excelente toda la exposición de los dos Fernando y Sabine dan ganas dan ganas que todos tomen a la estructura con la importancia que tienen que tener después de estas exposiciones dan ganas de diseñar pensando la estructura así que no sé si hay alguna consulta porque la verdad que te dan te dan mucho entusiasmo que se piense la estructura desde cero desde el proyecto como decías recién no sé si hay alguna consulta si tenés alguna consulta no en el chat no pero bueno igual vamos a darle paso si no a Mariano que es el que sigue y después igual pueden hacerlas al chat y la respondemos al final si hay alguna otra consulta Muy bien Bueno Mariano Mariano algunos lo conocen de la facultad docente de hace muchos años y aparte bueno tiene una visión muy particular sobre el tema de la producción y nos va a contar digamos nos va a contar una experiencia muy interesante donde bueno no solamente se construye en la obra in situ sino que bueno se intentan también estas otras nuevas formas que están avanzando cada vez más rápido junto con los 3D de los alumnos y en otras formas también de construir así que bueno Mariano Bueno voy a poner el acá estamos uy ¿qué pasó? Ahí está Ah acá estamos Bueno como contaba Alejandro vamos a les voy a contar una experiencia que tuvimos que tiene que ver con la construcción industrializada ¿no? y en general pensamos y nos referimos al proceso de producción industrial ¿no? pensamos en la planta en la producción en línea como como ejemplo como como paradigma de la producción industrial en otros en otros países es muy común principalmente a edificios como de vivienda o algún tipo de equipamiento ¿no? ahora este recientemente se puso en evidencia a partir de estos hospitales modulares pero bueno en otros países está muy desarrollado en parte como forma de proveer equipamiento y vivienda como digo acá hay una experiencia hay varias empresas que se han dedicado a la producción de mediante procesos industriales pongo estos ejemplos nada más Comaco ¿no? más conocida por ahí por haber hecho los los McDonald's pero tiene un montón de otros productos tiene una forma particular de desarrollar su producción rizo que tenía una planta y bueno ahora ya no está más hay otras y las más conocidas con mayor antigüedad que son las productoras de lo que se llamaban las casillas originalmente las casillas de madera como estos ejemplos que están acá vamos a ver ahí está es importante porque en esto a veces hay un poco de confusión en general digamos cuando ha aparecido nuevas tecnologías de construcción como fue en su momento la construcción en seco se asociaba eso a una producción industrial y se decía construcción industrializada porque tenía componentes o materiales de producción industrial y eso no es a lo que nos referimos y a lo que vamos a tratar en este caso la producción industrializada tiene estas características para que sea verdaderamente industrializada tiene que ser una producción en serie o sea destinada a un mercado las series pueden ser grandes o chicas eso no 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 es el indicador pero sí que digamos no hay un comitente sobre el cual uno puede dialogar para establecer cuáles son las características de ese producto hay un mercado hay un sector un segmento puede ser al cual orientar ese producto por lo tanto ya acá ese diálogo de cuáles son esas necesidades se debe establecer con otras herramientas o sea acá es fundamental la ciencia del marketing luego la otra característica digamos que está desde el origen y es pongo ahí Adam Smith porque es el primero que lo cita que es la división técnica del trabajo o sea ya no es el artesano aquel que en general domina las técnicas los medios de elaboración el proceso la dinámica del trabajo sino que existe una división técnica o sea se va separando parcializando ese trabajo buscando la especialización Adam Smith lo cita porque dice que este a través de la división técnica del trabajo es que se logra el aumento de la productividad la otra el otro hito importante en esto es la organización científica del trabajo y acá cito a Taylor que es lo que Taylor es de hace 100 años que son los primeros que empiezan a estudiar cómo es el trabajo industrial y cómo se lo puede científicamente analizar establecer parámetros y organizar ese trabajo fundamentalmente lo que es la fuerza de trabajo o sea la mano de obra para lograr este objetivo que es aumentar la productividad luego el otro elemento es la estandarización de procesos y de productos ya no hay una diversidad sino que producto de la división del trabajo la organización científica del trabajo y la producción en serie requiere que los productos tengan elementos comunes los procesos sean repetitivos y eso se logra a través de esto que se llama racionalización nosotros conocemos una expresión de la racionalización que es el menos es más de Mies pero que tiene su origen en esto en esta idea de estandarización de procesos como digo procesos tiene que ver con las maneras de hacer y productos ya no hay una variedad infinita de productos sino hay un catálogo se van a ver por qué de productos específicos bueno la otra cuestión es calidad y productividad están determinadas por las tecnologías de producción y gestión o sea ya acá la la calidad del objeto ya vamos a ver en qué términos ¿no? y la capacidad productiva no la determina tanto las habilidades del operario o el artesano que ya deja de ser artesano para ser realmente un operario sino la manera en que se organiza el proceso cómo se lo gestiona y con qué tecnologías se desarrolla y este es un punto importante porque digamos lo que si seguimos esto como hablamos de Adam Smith al principio la industria surge con el capitalismo con la idea de una economía de mercado por lo tanto lo que esa producción está destinada a competir en un mercado entonces es una una parte de la función o de las necesidades del propio desarrollo industrial la generación de innovación tecnológica tanto de los procesos de producción como de los productos deben tener innovación tecnológica o sea esto lo vemos claramente con la telefonía celular o sea constantemente incorporan avances tecnológicos como una forma de agregarle valor al producto esto lo vamos a ver más adelante teniendo en cuenta esto lo que les voy a contar es una experiencia que desarrollamos con el arquitecto Carlos Succi y bueno teníamos un equipo digamos que trabajaba con nosotros como diseñador industrial y Jimena Trani que está en la facultad creo que es ayudante también este que hacía parte de soporte técnico para este desarrollo acá nos dividimos esto fue nosotros veníamos trabajando con Carlos en una ONG que es esta hábitat empleo y formación habíamos desarrollado una serie de cursos y emprendimientos y trabajado con algunas ONG locales y le surge a Carlos perdón bueno les por un contacto particular que tenía Uchi le hacen una demanda de generar un emprendimiento para la producción de vivienda en la zona de Moreno en el oeste de Buenos Aires como les decía para ese emprendimiento nosotros utilizamos elementos que ya teníamos un poco desarrollado una estrategia y una forma de pensar el problema que venía de la ONG la idea era que nosotros entendíamos que el problema de la producción de vivienda y del hábitat en general no podía ser resuelto mediante formas artesanales o formas de baja productividad por lo tanto se necesita incorporar digamos procesos industriales o con ciertas características industriales para mejorar digamos para proveer de mayor cantidad de bienes como son de viviendas pero a su vez también porque genera mejores condiciones de trabajo en ese planteo nosotros la estructura básica era esta o sea generar un taller escuela donde hay una capacitación y una formación de toda lo que llamaríamos la organización productiva un taller incubadora donde se pueden desarrollar esos emprendimientos digamos porque se sabe que todo emprendimiento los primeros años generalmente se calcula más o menos los primeros tres cinco años son los más difíciles se lo llama mortalidad infantil porque si pueden atravesar eso ya después entran en una fase ya de crecimiento dependiendo de las circunstancias y el contexto pero en general es así la idea es generar talleres productivos o sea que sean capaces de producir cazapiezas kit para armar o sea partes de vivienda de los componentes de la vivienda y por otro lado equipos de armadores que sirven tanto para el armado de las viviendas como en obra nueva es decir una construcción nueva como para el posterior mantenimiento de esos edificios pensando que digamos no esto digamos si bien está reconocido como construcción tradicional no es una construcción tradicional es decir no está dentro de los saberes populares estas formas de construir la idea siempre fue trabajar por lo que planteamos de la ONG trabajar con organizaciones sociales o sea la función era doble en el sentido de de generar una capacitación una organización productiva que dé sustento a a quienes participan de ella no sea una forma no solo de generar empleo sino de generar una actividad productiva como les decía FEMOVA es una federación que agrupa un montón de organizaciones sociales ONG cooperativas en general como figura ahí está su área es todo el oeste de la provincia de Buenos Aires y lo que ellos tienen esto es en el año 2015 acceden a una serie de subsidios para poder desarrollar su actividad ellos deciden que parte de ese subsidio lo van a implementar en el desarrollo o sea advierten la enorme necesidad de vivienda ¿no? esto que es algo histórico y que que bueno que que la forma era poder encontrar un mecanismo que no solo se pudiera construir viviendas proveer de viviendas sino que a su vez permita generar formas organizativas productivas que permitan darle un sustento económico a sus participantes justo acá planteamos esta estructura semejante como les decía a lo que ya veníamos armando que era el taller de componentes los equipos de armado los equipos de terminación ellos ya tenían entre sus asociados equipos que hacían mantenimiento reparaciones parte de las obras equipos de albañilería cooperativas de trabajo que venían ya trabajando en eso entonces la idea era esos se integraban como estas obras por más que sean industrializadas tenían una parte de componentes de terminaciones fundamentalmente que se hacían in situ y entonces ellos no podían dejarlos afuera a estos equipos entonces debían ser integrados de esa manera a su vez tenían como digo ahí también había equipos digamos organizaciones que se dedicaban a carpintería hacían amoblamientos bueno es bastante vasto el repertorio de organizaciones pertenecientes por lo tanto se podía armar un sistema que fuera capaz de movilizar otras economías el taller escuela nosotros lo llamamos taller escuela pero lo que tendía era por un lado generar las capacitaciones de todos aquellos que iban a participar en la en esta estructura productiva acá es importante porque nosotros el planteo nuestro no va hacia la capacitación que en general se da sobre lo que es la mano de obra en los aspectos constructivos nosotros decimos acá lo que había que armar era una organización productiva o sea una empresa dicho más claro por lo tanto una empresa no es sólo quien trabaja digamos quien hace el trabajo efectivo sino es toda la organización entonces nosotros acá dividíamos en tres aspectos fundamentales tres funciones que es la parte de operación organización y control y la parte de gerencia que es diseño desarrollo y gestión para que la organización funcione todos estos tres niveles tienen que tener un grado de integración por lo tanto el primer curso era un curso que era común a todos los niveles luego de ese curso que le daba la formación básica o sea tanto pónganse el nivel administrativo por decir alguien que esté fuera de la cuestión constructiva debía entender cómo era y cuáles eran los elementos constructivos si le llega una boleta una factura entender más o menos qué es lo que está descripto en esa factura bueno acá como se ve en el segundo nivel el segundo curso ya ahí se especializa por las distintas funciones como digo que tenían en la organización productiva y luego hay una experiencia integrada los cursos nosotros yo armé esto porque básicamente arrancábamos con estas tres palabras productividad seguridad y calidad y esto debería regir el curso y las acciones que desarrollábamos en esta organización productiva entendiendo que productividad es optimización de los recursos básicamente es trabajar en la reducción de tiempos desperdicios y obviamente consumo de energía como valor ecológico seguridad o sea esto debe estar se sabe que la cuestión de la seguridad la higiene laboral las condiciones de trabajo deben ser sostenidas por la organización no implementadas como en forma verticalista como una imposición ¿está? entonces decíamos bueno las mejoras y en esto debe ser integrado o sea por eso decíamos bueno en estos tres niveles ¿no? como decíamos si 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 la seguridad es implementada de manera burocrática o sea cumplir con lo que la ley y el decreto establece es poco efectiva y digamos tiene consecuencias sobre la productividad o sea genera baja de productividad y por lo tanto caen en desuso la premisa estaba en estudiar digamos las condiciones de trabajo o sea generar condiciones de trabajo en lo físico y en lo social no solo la cuestión insisto con esto ¿no? porque la ley de seguridad y higiene y los decretos reglamentarios se centran mucho en los aspectos físicos y nada dirían los aspectos sociales y justamente los aspectos sociales son fundamentales para la organización productiva y bueno obviamente en preservar la salud psíquica física y social de los trabajadores hay que entender en esto en general estos problemas ¿no? el físico y el psicosocial son los que más alteran y los que más intervienen en las disminuciones y en los conflictos en las organizaciones productivas por último y no por último ¿no? o sea esto no hay un orden sino como está ahí es circular es la calidad la calidad hay que entenderla como esto ¿no? cumplir con las especificaciones o sea como veíamos en las charlas en las presentaciones anteriores es decir hay un gran esfuerzo en todo lo que es la documentación en cómo se debe hacer en qué materiales en cómo se debe cómo son los procedimientos y eso se debe cumplir especificaciones que también tienen que ver en cómo debe quedar terminado ese producto cuando hablamos de producto el producto puede ser el producto final pero puede ser el producto como resultado de una etapa del proceso de fabricación la otra cuestión que se debe cumplir fundamentalmente son las cantidades o sea en un producto industrial decimos que hablamos en una cuestión de una producción de escala hablamos siempre de producir cantidades no es un edificio sino es una cantidad de edificios para que la organización productiva logre esta cuestión de sustentabilidad económica tiene un ritmo de trabajo una cantidad de productos a producir en una secuencia determinada eso se debe cumplir no debe haber es tan malo terminar antes cómo terminar después perdón y ese es el último punto que es el tiempo de los plazos o sea para nosotros en la construcción muchas veces los plazos parecieran ser bastante flexibles pero en la producción industrial esto no puede ser por el sentido del encadenamiento en el proceso productivo obviamente todo esto va a llevar a si se dan todos estos aspectos a que existe una sustentabilidad económica en la organización productiva va a permitir agregar valor al producto y esto entendido como que va a ser un mejor producto o sea va a presentar en el caso de que trabajamos nosotros en la vivienda no ser una vivienda mínima sino ser la vivienda con las superficies necesarias con las prestaciones necesarias en términos haciendo la tarde pasada me junto con Fabiana que me dijo si quería ir a casa si venía a casa yo iba a la casa de ella perdón Carlos tenés abierto el micrófono y mejorar la calidad de vida acá había una cuestión porque también era una cuestión social es decir quienes eran quienes iban a trabajar generalmente son sectores que hay ciertas carencias y entonces la idea es que tanto el proceso o sea la planta industrial no reproduzca las condiciones de emergencia de precariedad que por ahí tenían en su vida doméstica bueno como premisas y esto de calidad esto ya es algo que hacer bien hacerlo en tiempo y hacerlo seguro ¿no? esto cuando se habla esto que se hablaba acá del paro a la japonesa el paro a la japonesa tiende a actuar sobre estas cuestiones ¿no? o sea entendiendo que ¿por qué Japón? porque el sistema hoy dominante lo que yo esas premisas del principio son básicamente del modelo fordista y estas premisas ya son de lo que se llama el modelo toyotista el justo a tiempo Just in Time y bueno tiene otros nombres pero más conocido como el modelo Toyota bueno en concreto hicimos estos cursos de los cursos salió la gente que se incorporó a trabajar y se armó la estructura productiva de esto acá es interesante porque a ver si no sé si se ven en las fotos pero bueno la gente que participó en general los que quedaron para seleccionar porque de alguna manera hubo que hacer una selección de la gente tanto por el interés como por la capacidad que teníamos para producir justamente era gente que no venía del rubro de la construcción algunos venían de como decía esto en principio fue para los asociados de la de FEMOVA y eran cooperativas que trabajaban en la industria de la indumentaria eran de talleres textiles y fundamentalmente quien fue la jefa de taller que venía de un taller textil que trabajaba para hacía ropa para adidas y su mayor virtud no era el conocimiento en construcciones sino era el conocimiento de la de la producción industrial y entendía cómo era esto del proceso industrial bueno acá lo que vemos es lo que le voy a mostrar rápidamente creo que no está Carlos pero bueno nosotros nos dividimos en esto Carlos se ocupó más de la parte de proyectos obviamente el proyecto es un proyecto modular acá se ve acá abajo esta es la idea de determinación la idea era un poco estaba orientado en ese momento al procrear habíamos tenido contactos con una ONG que se llama el cardumen habían comprado no sé me acuerdo un montón de hectáreas y iban a construir ahí era un proceso interesante porque digamos eran viviendas individuales aunque estuvieran compradas así y bueno había toda una cuestión de planteo de cómo trabajar se hizo la documentación técnica como corresponde esto es bastante tradicional y lo que yo más me centré fue en el armado de lo que era la planta por decirlo de alguna manera uno de los asociados de FEMOVA tenía ese galpón que se ve ahí que iba a ser un salón de fiestas que nunca habían terminado entonces bueno nos daba la superficie más o menos justa faltaba muy poco para completarlo entonces bueno se utilizó parte del recurso para el completamiento de esto se lo dotó del equipamiento y organizamos como se ven acá estas plantas que son el layout de la planta bueno cómo era toda la distribución de los distintos de distintas estaciones de trabajo las circulaciones los depósitos bueno esto que es la parte más organizativa del proceso de trabajo este gráfico que está acá creo que lo mostró Alejandro en una charla es un poco el modelo teórico en el que nos basamos para trabajar esto o sea sabemos que hay un proceso que hay un operario o personas hay una relación con los medios de elaboración y que fundamentalmente en este proceso de lo que se ven ahí con las fiestas es esta secuencia de entradas y salidas ¿no? y eso es lo que hay que organizar ¿cómo lo organizamos? ¿cómo lo organizamos? a partir de este esquema si ustedes ven acá este esquema marca digamos cómo era la circulación de materiales y cómo se iba produciendo teníamos distintas estaciones que básicamente era esto una primera estación de corte los elementos te llegan los perfiles las placas todas esas cuestiones hay que nos llegaban una medida estándar y teníamos que acomodarlo como se veía la documentación que estaba por lo tanto había una primera estación de precorte se establecían los componentes iba a un depósito de esas partes luego había lo que era la la mesa de panelizado que es ahí lo que dice con él se armaban los componentes perdón teníamos una mesa donde armábamos componentes que básicamente eran los king y las vigas los dinteres todos esos elementos los prearmábamos y luego íbamos al panel o sea con la mesa de panelizado y ahí se armaba el corte bueno como ven acá movimientos acopio junto a esto digamos es importante porque en el proceso industrial lo que hay es un seguimiento de ese proceso esto es fundamental el ordenamiento que hacemos nosotros que esto costaba hacer entender es cómo se diseña esto esto se diseña desde el final hacia atrás hacia el principio no desde el principio hacia ver cómo terminamos esta es la idea del just in time para tener esto que necesito y eso genera una demanda sobre una etapa anterior y así sucesivamente hasta atrás hasta que llegamos ahí recorriendo acá al proveedor que es el que nos alimenta con los materiales si uno va a comprar cantidades materiales debe saber en qué cantidades las necesita debe saber esto es la cuestión de la calidad en qué momento las necesita porque genera digamos si cae todo junto va a generar problemas de acopio si cae fuera de tiempo hay problemas de separa la producción o sea hay cortes en la producción y como ustedes veían en la filmina anterior esta relación entre las estaciones de trabajo y depósitos la idea es que esos depósitos siempre sean lo más pequeño posible este es el modelo Toyota acuérdense Toyota es justo a tiempo y cero stock cero stock no se puede es un ideal el cero stock por lo tanto hay un pequeño stock que permite administrar ciertas variaciones que pueda haber en los suministros bueno esa documentación acá ven en rojo que son órdenes de pedido órdenes de entrega o sea desde el puesto se genera hacia el depósito una orden de entrega desde el depósito se genera una orden de pedido de manera de esa manera tenemos una administración de todo el proceso cómo se va dando cuáles son podemos hacer un control sobre los desperdicios por ejemplo nosotros llevamos control sobre qué cantidad de tornillos estaban usando en algún momento vimos que había una desviación y empezamos a ver cómo trabajarlo veíamos que había errores en los procedimientos de atornillado bueno esto nos permite gestionar de manera de manera eficiente todo el proceso desarrollamos estas planillas que nos permitían en cada etapa establecer cuáles eran los cortes cuáles eran el desperdicio para poder esos desperdicios desperdicios en términos de las dimensiones que quedaban poder ser reutilizados en nuevos componentes bueno y así vamos gestionando todo el proceso desarrollamos bueno acá ven esta fue la mesa de armado porque como todo proceso digamos de nacimiento de una empresa empieza digamos un poco a los ponchazos esto bueno si ven la historia de cualquier emprendimiento la premura por empezar a producir hace que a veces lo que uno planifica se descontrole un poco bueno conseguimos armar la idea era y esto es bien del producto industrial era desarrollar un prototipo que es esto que estamos construyendo ese prototipo tenía dos finalidades una era tallo en el cual todos viéramos toda la organización productiva viera cómo estaba ese desarrollo hay cosas que por ahí en el plano aparecen claras pero que después al momento del montaje aparecen dificultades pesos que se yo había un montón de cuestiones que siempre se van ajustando sobre ese prototipo una vez terminado ese prototipo sirviera de lo que se llama un prototipo demostrativo o sea para poder venderlo digamos hay que mostrarlo entonces bueno este era el sentido de esta construcción bueno acá tienen bueno así quedó terminado y acá como yo les decía al principio esto se dio en el en el 2015 estamos sobre fines de 2015 y hay un cambio de gobierno el nuevo gobierno entonces ya sabemos es el gobierno de Macri establece nuevos o sea se corta los subsidios el subsidio que recibía FEMOVA se paraliza digamos la forma en que se venía dando el PROCREAR se establece nuevas condiciones y esto entra en un impas ¿no? por un tiempo nosotros ahí bueno por la cuestión de las distancias este desfinanciamiento este impas en el que entró este nos en esta etapa nos desvinculamos FEMOVA tenía el recurso les resultaba mucho más práctico digamos contratan un nuevo profesional como nuevo profesional siempre hace variaciones al proyecto original y reutiliza pero si reutilizan digamos los componentes que ya teníamos fabricado y este el recurso humano que ya estaba formado o sea que la estructura productiva en alguna forma quedó logran hacer creo que hacen esta no sé si hacen tres casitas o la verdad esa información creo que es así este en bueno en unos barrios ahí próximos a Moreno y bueno y ahí termina es lo que se podía hacer o sea la la organización productiva requiere siempre toda privada o social de un financiamiento para iniciar su producción al cortarse ese financiamiento se paraliza la digamos la experiencia y bueno queda en stand-by ahora actualmente estamos viendo digamos con estos nuevos aires a ver si podemos retomar esta experiencia o por lo menos replicarla en otro lado yo quería ya que digamos como venimos hablando y esto es para aquellos que están iniciándose digamos jóvenes profesionales o profesionales recién recibidos es decir cómo llego en mi caso particular a esta experiencia y a esta actividad profesional que digamos no era algo que está dentro de la currícula de la facultad de la arquitectura de arquitectura siendo estudiante en el año ochenta yo entro en el año ochenta y dos año ochenta y cinco con la con la democratización de la facultad este se incorpora Héctor de Jean que es mi padre que había sido docente anterior al proceso y se comienza junto con Roberto Fernández inician los primeros centros de investigación comienza el CETIB y el CETIB Centro de Estudios de Tecnología y Vivienda comienza el estudio de la problemática de la vivienda y de la producción de vivienda y aborda desarrollo un 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 trabajo que es este que desarrolla varios trabajos hay en alguno que ha estado Sabine también pero este porque yo acá empecé simplemente como dibujante y después me incorporé al CETIB que tenía que ver con la formación de un clúster y de una reconversión del sector maderero que era muy fuerte en esos momentos en Mar del Plata para la producción justamente de vivienda por componentes se desarrolla un prototipo nosotros lo conocemos como DT1 y que se construyó un prototipo ese prototipo se construyó en la esquina de San Luis y Yrigoyen y 25 de Mayo luego ahí cuando construyeron este no creo que un local de la caja se demolió pero mientras estuvo la plaza esto funcionó unos cuantos años 15 años creo estuvo yo trabajando ahí en el CETIB empecé a trabajar en un proyecto que tenía que ver con la estandarización de las tareas de mantenimiento que tenía más que ver con reparaciones de los trabajos de plomería ese tipo de cosas estando trabajando en ese en ese en ese proyecto ahí en el CETIB me recibo y este un alguien que estaba ahí este le piden a un jefe de obra un arquitecto recién recibido para ser jefe de obra para iban a empezar la reparación del frente del edificio Habana con la empresa SICA que en ese momento estaba Gómez y Guerrero esta persona me recomienda y yo entro a trabajar ahí como en principio era como jefe de obra en esta reparación obviamente como recién recibido creo que muchos han contado lo mismo es un terror que tenía no solo a la altura sino a todo eso porque no tenía grandes experiencias ahora hay cursos de mantenimiento en ese momento no había ningún curso de mantenimiento así que fue hacerme ahí bueno me tocó hacer preparar ese andamio hacer el montaje del andamio que hubo que hacerlo en el piso en la terraza que es piso 40 110 metros de altura y aprender todo lo que eran los esquemas de mantenimiento los productos de SICA todo ese trabajo en el medio de esta obra sucedieron dos fenómenos climáticos uno fue el tornado que voló el cartel como se ve ahí el cartel de Habana y otro fue un temporal muy fuerte que acá lo llamaron un huracán pero digamos acá no hay huracanes pero si era un temporal muy fuerte que el tornado no nos desprendió el andamio pero este viento muy fuerte me acuerdo tuve que ir y los cables ya habíamos bajado varios pisos y el cable que sostenía el andamio el que está ahí en la esquina flameaba y hacía que todo el andamio se moviera para un lado así que tuvimos que ir rescatarlo bueno hacer toda una operación para poder controlar ese movimiento y trabajar era una operación muy interesante ese trabajo porque involucraba digamos cómo era la reparación cómo eran los esquemas las condiciones climáticas en las que podíamos trabajar muchos días no podíamos empezar hasta hasta que no salía el sol digamos hasta que no calentaba el sol porque los materiales no 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 fraguaban este hacía que que teníamos una operación bastante interesante en el medio recién mostró ahí Barilaro el la foto del periódico de de esos balcones que se habían caído la empresa esta la contratan para hacer el peritaje de esos de ese edificio en realidad de los balcones y de edificio ellos contratan a el arquitecto blanco que era en ese momento uno de los pocos arquitectos estructuralistas este y bueno hacían viajes periódicos a a Pinamar a hacer bueno todos los testeos los estudios que tenía que hacer en uno de esos viajes este tiene un accidente de auto volviendo y fallece blanco y guerrero que era el que estaba parte de toda la parte de obras este queda en coma no sé yo como dos tres meses no sé yo un accidente gravísimo la cuestión fue que de un día para el otro este me acuerdo así como si fuera hoy Gómez me dice mira yo hago la parte comercial la parte de obras la tenés que hacer vos este y y me tengo que hacer cargo de todas las obras porque no solo era el edificio Habana sino este todas las obras que de reparación que he trabajado y ahí me meto en el mundo de las reparaciones un poco lo que contaba hoy este Barilaro ¿no? y Sabine y bueno estas experiencias la cuestión es que eso me lleva que a ver cuál es el trabajo en altura y cuáles eran las condiciones de seguridad ¿no? Puse esta foto de la gente que trabaja porque eran unos personajes este Sika cuando yo entré lo primero que me contaron fue que ellos habían tenido un accidente se había caído un silletero y había fallecido este o sea que sabían los riesgos que que tenían acá en el Habana trabajaban con una línea de vida pero si no en general se resistían ¿no? y la persona que está allá a la izquierda que era un personaje este era muy renegado y muy reacio a usar cualquier sistema de seguridad este y la cuestión es que eso me lleva a decir bueno tiene que haber alguna normativa algo de cuáles son los elementos de seguridad entonces empiezo a investigar y estaba obviamente la ley de higiene y seguridad y el decreto reglamentario en ese momento aparece la especialización en ingeniería en seguridad y higiene me voy a ingeniería a intentar cursarla y en pocas palabras me echaron flip ¿no? me dijeron no esto es para ingeniero todavía no estaba ese arreglo para que los arquitectos pudiéramos hacer seguridad e higiene en las obras y me nada como digo me echaron no me dejaron cursar la cuestión es que seguí investigando y en paralelo como decía yo venía trabajando en en la facultad ahí en el CTIB y en las materias y empezamos esto es año 95 más o menos 94 95 se empieza con la cuestión en ese momento estaba muy muy de moda las ISO 9000 que eran las normas de calidad ¿no? de gestión de la calidad hacemos unos cursos hacemos un grupo sobre gestión de la calidad y conozco a esta persona que es el ingeniero Rivas que era docente en la facultad en diseño industrial en una materia que se llama ingeniería humana pero que es ergonomía básicamente para hacerla corta la ergonomía estudia el hombre en actividad y la relación del hombre con los elementos con los que desarrolla esa actividad acá hicimos un curso de ergonomía con este ingeniero y luego se abre la materia en diseño industrial y nada nos postulamos y accedimos a ser ayudantes en esa materia este ingeniero Rivas era digamos un personaje había estudiado se había iniciado en la marina después pasó a prefectura había sido ingeniero había estudiado había ido a Alemania a estudiar en REFA que es un instituto digamos de ergonomía muy conocido ¿no? y tenía era muy particular porque era bastante complicado de entender no llevó un tiempo entenderlo pero tenía un conocimiento brutal sobre estas cuestiones y sobre lo fundamental sobre lo que era la producción industrial y que fue realmente el que nos metió me metió en particular en ese mundo de la producción industrial digamos nosotros ya veníamos con una base de decir porque buscábamos de alguna manera organizar formas productivas industriales pero acá pude acceder a una formación y a todos los recursos que de alguna manera eran necesarios para entender cómo es ese mundo de la producción industrial bueno dicho esto me faltó contar como con Carlos con Carlos Succi la historia empieza antes de todo esto porque fue con el primer arquitecto que trabajé digamos siendo alumno me acuerdo me pidió lo primero que le hice fue una 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 maqueta después le hice unas perspectivas después le hice una carpeta de obra y después terminé también de sobreestante en una obra pensando en esto es decir cuál es el futuro qué se viene hoy en día se habla uberización o sea es una forma de trabajo de producción de provisión de servicios pero que y se discute acá yo puse un artículo que salió en Clarín en arquitectura en función del concurso que se hizo sobre construcción en seco este y cómo es esto de la uberización todos conocemos de por qué uber uber todos lo conocen no es este servicio de taxi de transporte que tiene la particularidad en la cual quien quien da el servicio no el chofer del del auto es el que es dueño del auto y el servicio de uber ellos dicen que lo que hacen es articular entre oferta y demanda o sea todas estas plataformas articulan en esa forma ahora eso debe darse en ciertas formas ciertas cuestiones y acá me quiero centrar fíjense esto ahí tenemos viviendas este monteverde no estos son los ejemplos que yo encontré roca y fíjense que hablan de franquicia dice gran oportunidad la posibilidad de 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 adquirir una franquicia de cualquiera de estas marcas y la idea a través de la franquicia no sé si si está claro la franquicia lo que te provee es el el know-how y la estructura comercial no y administrativa de de esa firma cuál es la ventaja de adquirir una franquicia es que uno no tiene que ponerse a establecer el negocio a posicionar la empresa cuando compras pones el cartel de roca nahuel este o o mcdonald y tenés la clientela y toda la publicidad que tiene esa marca ¿está? Entonces hoy en día la forma de producir la forma de este agregar mucho valor a la a la organización productiva es a partir de la venta de franquicias por lo tanto ya no es solo como hoy decía este Toti este prácticas que hay que inventar es decir ¿cómo nos incorporamos en estas estructuras en estas nuevas formas productivas? Obviamente es decir ya no es necesario por ahí desarrollar todo el producto o sea estamos hablando y quiero ser claro en esto no es la vivienda individual no es el edificio individual es hablamos siempre si hablamos de industrialización de un producto de escala un producto en serie ¿no? producir en cantidad para para esa forma del objeto el edificio único van a seguir digamos con ciertas transformaciones la forma más tradicional de la construcción pero estas formas van a van a ir tomando espacio ganando espacio en la producción arquitectónica fundamentalmente como diríamos en la vivienda y en algún tipo de equipamiento digamos que es más estándar ¿no? como digamos escuelas hospitales cierto tipo de hospitales es lo que mayormente se da la producción de casapartes esto digamos esto es muy largo de contar voy a tratar de resumirlo muy corto pero esto es una herencia o deviene de la forma toyotista ¿no? la forma toyotista se basa en la tercerización ¿no? parece justo a tiempo instrumenta las normas de calidad ¿por qué? porque terceriza gran parte de su producción por lo tanto y si la terceriza y la saca afuera pero necesita que la cadena de producción no se pare entonces necesita establecer normas de calidad entonces en ese paquete es que en esa lógica es que estos fabricantes de casapartes van a poder producir en función de ya sea generando franquicias ahí puse armadores pero pueden ser también franquicias de casapartes o sea si por ejemplo acá tuviéramos roca afuera o cualquiera marca no es que va a producir todo va a tener elementos equipos tercerizados que producirán sus componentes y ellos establecerán las formas de armado las dinámicas el proceso las calidades y obviamente habrá una plataforma de estas digitales que hará lo que hace actuar en la articulación entre demanda entre producción y demanda yo creo que estas son formas que van a venir o sea no sé exactamente cómo cómo se van a dar pero sí se van a dar y creo que digamos no se van a dar ya se van a dar en 10 años puede ser 15 años pero que van a adquirir estas formas porque el mundo va hacia eso podemos hacer una charla entera de críticas sobre esto sí beneficios sí pero es inevitable que vaya hacia estas formas yo acá quería recordar puede decir parte de de entender esto hoy citó algo también Toti posiblemente por ser el mayor de nosotros que tenga más experiencia y más anécdota pero todos recordaremos que yo me acuerdo digamos que inclusive siendo alumno se discutía cuando se hablaba del tema de la vivienda si la autoconstrucción era algo en la cual debía involucrarse el arquitecto para muchos me acuerdo en reuniones digamos yo asistía que se daban en el colegio de arquitectos y que se hacían en la facultad y se debatían esos temas para muchos arquitectos de esa época era algo que nada o se hacían planes de vivienda o nada pero eso era obra clandestina y que nada no tenía la arquitectura que ni meterse en eso después de 30 años eso ya ha cambiado ahora vemos como el colegio arquitecto realiza cursos esta idea de ¿cómo se llama? de la asistencia al autoconstructor ver las formas en cómo se puede fijar honorarios ¿no? toda esa discusión pero ya está aceptado que el arquitecto debe intervenir en esa forma productiva bueno esto yo creo que es algo que quedará para un futuro para empezar a discutir cómo puede intervenir porque obviamente cómo puede intervenir el arquitecto cuáles serán los conflictos que se plantearán así como Uber plantea un conflicto con los taxistas Booking y la otra plantea un conflicto con los martilleros lo que surja va a plantear un conflicto con las asociaciones profesionales entonces pero esto va a quedar para las generaciones futuras o sea para los que están entrando ahora pero bueno hay que estar advertido y empezar a debatirlos y a interiorizarse sobre esto y lo otro me gusta digamos como venimos escuchando en las charlas que hoy en día y si vemos digamos somos coherentes con esto como decíamos en el proceso histórico hoy vivimos en una forma de producción industrializada aunque no parezca que es la especialización esto también yo me acuerdo cuando me estaba por recibir no el arquitecto podía hacer de todo así te daban el título y eso te habilitaba a hacer todo lo que estaba en la incumbencia del título pero que no necesitabas más que eso y hoy vemos cómo todas estas charlas van pasando por distintas especializaciones que requieren conocimientos específicos y bueno creo que en la discusión y en el avanzar del colegio y sus gestiones estará ir formalizando esos conocimientos específicos para que ahorrar tiempo y hacer más más eficiente digamos la actividad profesional bueno desde ya acá termino espero no haberme pasado por mucho y muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia gracias Mariano gracias bien miren no hay no tenemos preguntas en el chat así que no sé si hay alguna que es la pregunta ahora se lo fue un poquito por ahí largo la jornada pero bueno creo que valió la pena a los que a los que quedaron y volvemos a agradecer otra vez ya lo dijimos tantas veces pero gracias por la generosidad de todos los que participaron y pusieron Tomás también bueno justo Tomás no está pero bueno desde tu punto de vista también fue muy importante el aporte y bueno gracias Toti gracias Sabine gracias Fernando y gracias Mariano por la participación Diego no sé si querés decir algo no no reiterar los agradecimientos que dijo Alejandro Toti Tomás Sabine y Fernando ya demostraron en el curso de mantenimiento de edilicio todo lo que pueden dar y todo lo que saben y transmiten y bueno se sumó ahora lo de Mariano que la verdad que aporta también a este curso así que nada agradecerles y nos vemos en la próxima bueno nos vemos gracias a todos nos vemos gracias chau chau chau